Un agradecimiento especial a los patrocinadores de Paypal de este video, Daniel Wenchu, Dake Comics y Fernando Quiroz, y al miembro del canal, Najika Elum. Ya que regresó a la monetización, recuerda que ahora también puedes apoyar el canal no solamente por Paypal, sino también haciéndote miembro de la comunidad. No olvides revisar los beneficios dependiendo del nivel del que elijas, los precios van desde 20 pesitos, y si no, por favor, te pido que, además de tu comentario y tu like, puedas ver uno o dos comerciales, o también, puedas dar clic a la publicidad que aparece por debajo de los videos, eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Atolón y Lutti, Estados Confederados de Micronesia. Durante la Guerra Mundial, este vasto atolón de coral sirvió como el principal puesto de avanzada para la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Durante la Guerra Mundial Zeta, no solo fue un refugio para la Armada Naval Norteamericana, sino también para cientos de barcos civiles. Una de esas naves fue el UNS Ural, el primer centro de transmisión de la radio del mundo libre. Ahora, convertido en un museo para que los logros del proyecto se puedan ver. Este barco es el tema principal del documento británico Mundos en Guerra. Una de las personas entrevistadas para dicho proyecto es Varity Vashigar. El enemigo era la ignorancia, mentiras y supersticiones, mal información y desinformación. A veces, ausencia total de información. La ignorancia mató a miles de millones de personas. La ignorancia fue la causa de la guerra zombie. Imagínese si hubiésemos sabido lo que sabemos ahora. Imagínese si el virus hubiese sido tan bien comprendido como, por ejemplo, la tuberculosis. Imagínese si los ciudadanos, y al menos las personas encargadas de proteger a esos ciudadanos, hubiesen sabido exactamente a qué se enfrentaban. La ignorancia era el verdadero enemigo. Y unos datos fríos y precisos eran la mejor arma. Cuando llegué por primera vez a Radio Mundo Libre, todavía se llamaba Programa Internacional de Información en Seguridad y Salud. El nombre de Radio Mundo Libre surgió de las personas y los grupos que monitoreaban las transmisiones. Era el primer proyecto de envergadura realmente internacional, iniciado apenas unos pocos meses después del plan sudafricano. Y muchos años antes de la conferencia de Honolulu. De la misma manera, en que el resto del mundo pasó su estrategia de supervivencia en Redeker, nosotros nacimos del modelo de Radio Uvinche. ¿Qué es la Radio Ufonia? Era el sistema de transmisión sudafricano para los habitantes en zonas aisladas. Como no tenían recursos para suministrarles ayuda material, la única asistencia que el gobierno pudo darles fue información. Fueron los primeros al menos hasta donde yo sé en comenzar estas transmisiones regularmente en varios idiomas. No solo daba algunas claves básicas de supervivencia, sino que también reunían y discutían cada mito y mentira que circulaba entre los ciudadanos. Lo que nosotros hicimos fue tomar el modelo de Radio Ufonia y lo adaptamos a la comunidad global. Yo llegué a bordo, literalmente desde el principio, cuando los redactores de Ural estaban siendo puestos en línea por primera vez en años. El Ural había sido un barco de la flota soviética y luego de la Armada Federal rusa. En ese entonces el SSB-33 sirvió como muchas cosas, como buque de comando y control, como plataforma de rastreo de misiles, como barco de vigilancia electrónica. Desafortunadamente, también era un elefante blanco, porque sus sistemas, según me cuentan, eran demasiado complicados hasta para su propia tripulación. Pasó la mayor parte de su vida anclado en un muelle de la base naval de Vladistopto, sirviendo solo como generador auxiliar de energía para las instalaciones. No soy ingeniero, así que no sé cómo hicieron para reemplazar los bastones radiactivos desgastados, ni para adaptar los equipos de comunicación para que se conectara con la red de, bueno, mundial, de satélites. Yo solo soy un especialista en lenguas, especialmente y específicamente en las de subcontinente hindú. Yo y el Sr. Berma, solo nosotros dos, encargados de hablar con mil millones de personas. Bueno, en ese entonces seguían siendo mil millones. El Sr. Berma me encontró en un campo de refugiados de Sri Lanka. Él era un traductor y yo un intérprete. Habíamos trabajado juntos por varios años para la embajada de nuestro país en Londres. En ese entonces pensábamos que era un trabajo duro, pero no teníamos idea. Los turnos eran enloquecedores. Dieciocho, a veces hasta veinte horas al día. No sé ni a qué hora dormíamos. Había tantos datos sueltos, tantos informes que dara a toda hora. Casi todo tenía que ver con nociones básicas de supervivencia, como filtrar el agua, crear un invernadero en el interior de las casas, cultivar y procesar moho para extraer penicilina. Estos abrumadores textos solían estar llenos de palabras y nombres que nunca antes había escuchado. Nunca había oído hablar de lo que era un Kingsley, o un joven salvaje. No tenía ni idea de lo que era un lobo, ni de las promesas falsas de cura que daban el Planax. Lo único que sabía era que un tipo de uniforme aparecía en frente de mí, poniéndome aquel montón de palabras frente a mis ojos y diciendo, necesitamos eso traducido al Marathi, y listo para grabar en quince minutos. ¿Qué tipo de desinformación estaban tratando de combatir? ¿Por dónde quiere que comience? ¿La médica? ¿La científica? ¿La militar, espiritual o psicológica? El aspecto psicológico era el más complicado. La gente estaba desesperada por atomofizar la plaga que camina. En la guerra, al menos en una guerra convencional, pasamos mucho tiempo tratando de deshumanizar al enemigo, de crear una distancia emocional de él. Nos inventamos historias y nombres derogatorios. Cuando pienso en todas las cosas que mi padre solía decir de los musulmanes. Pero en esta guerra, todo el mundo estaba tratando con desesperación de hallar al menos una leve conexión con el enemigo. De ponerle un rostro humano, o algo que era evidentemente inhumano. ¿Podría darme un ejemplo? Había tantas ideas equivocadas. Que los zombies eran, de alguna manera, inteligentes. Que podían sentir y adaptarse, usar herramientas e incluso armas. Que conversaban, y que hasta cierto punto conservaban algún recuerdo de su existencia pasada. O que podíamos comunicarnos con ellos y entrenarlos como algún tipo de mascota. Era... descorazonador. Tener que desmentir un mito tras otro. La guía de supervivencia para civiles ayudaba, pero era terriblemente limitada. ¿En serio? Ah, sí. Se podía ver que había sido escrita por un norteamericano. Por todas esas referencias a sus camionetas y a las armas de fuego. No tenía en cuenta la diferencia cultural de los demás países. Las distintas soluciones y remedios que mucha gente creía que los salvarían de los muertos. ¿Como cuáles? Preferiría no darle muchos detalles. Para no condensar implícitamente a los pueblos en donde se organizaron tales, bueno, soluciones. Como hindú, tuve que contradecir muchos aspectos de mi propia cultura que se convirtieron en actos de autodestrucción. Por ejemplo, estaba Varanasi, una de las ciudades más antiguas de este planeta. Cerca del lugar en el que Buda dio su primer sermón y al que miles de peregrinos hindúes viajaban cada año para morir en paz. Antes de la guerra, en condiciones normales, el camino se veía literalmente fapimentado de cadáveres. Pero ahora, esos cadáveres se levantan y atacan. Varanasi se convirtió en una de las mayores zonas blancas. Un foco de muertos vivientes. Esa zona cubría casi toda la extensión de los gangues. Sus propias medicinas, bueno... No, mejor dicho, sus propiedades medicinales habían sido reconocidas por décadas antes de la guerra. Y tenían algo que ver con un mayor tipo de oxigenación de las aguas. Una tragedia. Millones de personas aglomeraron en sus orillas y sirvieron como leña para el fuego. Incluso después de que nuestro gobierno se retiró de los Himalayas, cuando el 90% del país se declaró oficialmente infectado, los peregrinajes seguían llegando. Todos los países tenían historias parecidas. Cada uno de los miembros de nuestro equipo internacional vivió algún momento en el que tuvo que confrontar algún ejemplo de ignorancia suficientemente. Un norteamericano nos contó sobre una secta que se decía llamar los Corderos de Dios. Que creían que había llegado la hora del juicio y que entre más rápido se infectaran, más pronto llegarían al cielo. Una mujer, no diré de qué país pertenecía, hizo lo que pudo para desmentir las creencias de... Bueno, de que tener relaciones sexuales con una virgen podía limpiar la maldición. No sé cuántas mujeres, cuántas niñas fueron violadas como resultado de esa supuesta cura. Todos estaban enojados con su propio pueblo. Todos sentían vergüenza. Uno de nuestros compañeros del grupo de Bélgica solía compararlo como el humo que llenaba cada vez más el horizonte. Él lo llamaba la maldad de nuestro espíritu colectivo. Pero supongo que no tengo derecho a quejarme. Mi vida nunca estuvo realmente en peligro. Y mi estómago siempre estuvo lleno. Quizá no dormía mucho, pero al menos pedía... Bueno, podía dormir sin temor, ¿sabes? Lo más importante fue que nunca tuve que trabajar en el departamento del R.I. del Ural. ¿R.I.? Recepción de información. Los datos que transmitíamos no se generaban ahí, en el Ural. Llegaban de todo el mundo, de expertos y pensadores de las distintas zonas seguras de todos los gobiernos. Ellos le transmitían sus descubrimientos a nuestros operadores del R.I. Y ellos a su vez, los... Hakan... Bueno... ¿Cuál era la palabra? Los hacían llegar hasta nosotros. Gran parte de esos datos llegaba por canales abiertos de uso civil. Y muchas de esas frecuencias estaban saturadas de llamadas de auxilio y gritos de ayuda. Había millones de almas desamparadas regadas por todo el planeta, gritando y llorando a través de sus transmisiones privadas, mientras sus hijos morían de hambre. Sus casas ardían en llamas, o los muertos vivientes superaban sus defensas. Incluso, si no entendías bien su idioma, como era el caso con muchos de los operadores, no se puede ignorar ese tono de angustia en la voz de otro ser humano. Pero no se le permitía responder. No había tiempo. Todas las transmisiones debían ser dedicadas a asuntos oficiales. No quiero ni imaginarme cómo eran las cosas para los operadores del R.I. Cuando recibimos la última transmisión desde Buenos Aires, en la que ese famoso artista latino cantó una canción de cuna en español, fue demasiado para uno de nuestros operadores. Él no era de Buenos Aires. Ni siquiera era del sur de América. Pero ese pobre marino ruso, de apenas 18 años, se voló los sesos de un piro y los salpicó sobre sus instrumentos. Él fue solo el primero. Y desde terminada la guerra, todos los demás operadores de IR siguieron su ejemplo. Actualmente no queda ni uno vivo. El último fue mi amigo belga. —¡Esas voces van contigo a todas partes! —me dijo él una mañana. Estábamos parados en la cubierta, mirando esa enorme nube café, esperando una salida del sol que sabíamos que nunca veríamos. —¡Esos gritos estarán conmigo por el resto de mi vida! —me dijo. —¡Nunca callarán, nunca se irán, y nunca dejarán de invitarme a que los sangobbañe! —Zona desmilitarizada. —Corea del Sur. —Yung Cheong Joy, director general de las oficinas centrales de inteligencia coreana, señala hacia el montañoso y árido paisaje que se extiende hacia el norte. Uno podría confundirlo con cualquier terreno similar al sur de California, de no ser por las cajas de medicamentos abandonadas, las banderas descoloridas, y la cerca oxidada de alambre de púas que recorre todo el horizonte. —¿Qué sucedió? —Nadie sabe. Ningún país estaba mejor preparado para repeler la infección que Corea del Norte. Ríos al norte, océanos al oriente y occidente, y al sur, la frontera mejor vigilada de todo el mundo. Se puede ver lo montañoso que es el terreno, lo fácil que resultaría defenderlo. Pero lo que no se ve, es que esas montañas están repletas de lo mejor en infraestructura militar. El gobierno norcoreano aprendió unas valiosas, pero duras lecciones tras sus campañas de bombardeo de los años cincuentas, y trabajó desde ese entonces para crear un sistema subterráneo, que les permitiera librar toda otra guerra desde una ubicación completamente segura. Su población estaba fuertemente militarizada, entrenada hasta un nivel que hacía que Israel pareciera Islandia. Más de un millón de hombres y mujeres se encontraban en servicio activo, con cinco millones más como revistas. Eso era una cuarta parte de la población total, por no mencionar el hecho de que cada individuo del país, en algún momento de su vida, había recibido un entrenamiento militar básico. Pero algo más importante que el entrenamiento, y lo más decisivo para este tipo de guerra, era un nivel casi sobrehumano de disciplina nacional. A los norcoreanos se les entrenaba desde el nacimiento para pensar que sus vidas no tenían sentido, que existían solo para servir al Estado, a la revolución, y al gran líder. Era casi por completo lo opuesto a lo que vivíamos en el sur. Nosotros éramos una sociedad abierta. Teníamos que serlo. El comercio internacional era nuestra sangre vital. Éramos individualistas, quizá no tanto como ustedes los norteamericanos, pero también tuvimos una gran cantidad de protestas y manifestaciones públicas. Teníamos una estructura social tan libre y dividida, que tuvimos grandes dificultades para implementar la doctrina Chang, durante el gran pánico. Una crisis como esa habría sido inimaginable en el norte. Ellos eran un pueblo que incluso cuando el gobierno ocasionó una hambruna, que estuvo a punto de eliminarlos a todos, prefirieron comer niños, antes que levantarse en su contra. Tenían un nivel de sumisión que, ni siquiera Adolf Hitler podría haber imaginado. Si le hubiesen dado a cada ciudadano una pistola, una piedra o solo sus manos desnudas, les hubiesen señalado la horda de zombies, y les hubiesen dicho ataquen, todos habrían obedecido. Desde la mujer más anciana hasta el niño más pequeño. Era un país criado para la guerra, planeándola, preparándose, listos para luchar desde el 27 de julio del 53. Si alguna vez existió un país capaz, no solo de sobrevivir, sino de triunfar en el apocalipsis que vivimos, era la República Popular Democrática, democrática ante comillas, de Corea. Entonces, ¿qué pasó? Más o menos un mes antes de que comenzaran los problemas, antes de que los primeros casos fueran reportados en Pusán, el norte, cortó. De pronto y sin explicación, todas las relaciones diplomáticas. No nos dijeron por qué la línea ferroviaria, la única conexión terrestre entre los dos lados, fue cerrada de repente. Ni por qué tantos de nuestros ciudadanos que habían estado esperando décadas para ver a sus familiares en el lado norte, vieron sus sueños destrozados por un simple sello de caucho. No se dio ningún tipo de explicación. Lo único que obtuvimos fue la excusa de que es un asunto de seguridad estatal. Lo de siempre decían. A diferencia de muchos, yo no estaba convencido de que aquel fuese un acto de guerra. Cada vez que el norte amenazaba con iniciar hostilidades, las señales eran claras, pero esta vez ninguna de las transmisiones por satélite, nuestras o de Norteamérica, mostraban intenciones hostiles. No había movimientos de tropas ni aviones cargados con combustible, ni despliegue de barcos o submarinos. De hecho, nuestras fuerzas a lo largo de la zona desmilitarizada, comenzaron a ver en el... a ver que en el lado opuesto había cada vez menos gente. Los conocíamos. A todos los guardias fronterizos. Los habíamos fotografiado muchas veces a lo largo de los años, dándoles sobrenombres como Ojo de Serpiente o Cara de Perro. Y hasta teníamos archivos completos sobre sus edades aproximadas, antecedentes y supuestas personalidades. Pero luego, desaparecieron. Se desvanecieron tras unas trincheras bien protegidas y unas torretas de vigilancia. Nuestros detectores sísmicos estaban igual de silenciosos. Si el norte hubiese estado excavando túneles o incluso reuniendo vehículos pesados al otro lado de la zona, habríamos podido escucharlos como si fuesen la Compañía Nacional de Ópera. Van Munchen Es el único punto de la zona desmilitarizada en la que los lados opuestos pueden verse cara a cara para negociar. Tenemos soberanía, conjunta sobre los salones de conferencias, y los soldados de cada lado tratan de impresionar los del otro, formándose a solo unos pocos metros los unos de los otros en el patio compartido. Los guardias eran rotados constantemente. Una noche, cuando el grupo norcoreano entró en las barracas, no salió ninguna otra unidad para reemplazarlos. Las puertas se cerraron, las luces se apagaron y nunca más volvimos a verlos. También observamos un alto total en las operaciones humanas de infiltración e inteligencia. La llegada de los espías del norte era tan regular y tan predecible como las estaciones. Casi siempre eran fáciles de identificar porque llevaban ropa pesada de moda o preguntaban el precio de artículos que todo el mundo sabe cuánto valen. Los agarramos todo el tiempo. Pero desde que comenzaron las infecciones, su número se redujo a cero. ¿Y qué pasó con sus propios espías en el norte? Desaparecieron. Todos ellos, más o menos al mismo tiempo que todos los equipos electrónicos de vigilancia comenzaron a vallar. Y no me refiero a que las señales de radio fueran confusas, sino que no había ninguna en absoluto. Uno por uno, todos los canales civiles y militares dejaron de transmitir. Las imágenes de satélite mostraban cada vez menos campesinos en los sembrados, menos peatones en las calles, hasta menos trabajadores voluntarios. En los proyectos públicos de construcción, cosa que nunca había pasado antes, de pronto, cuando menos lo pensábamos, nos quedó... Bueno, no quedó ni una sola persona en el Yalu y la zona desmilitarizada. Desde el punto de vista de la oficina de inteligencia, parecía que todo el país, cada hombre, mujer y niño de Corea del Norte, simplemente había desaparecido. Ese misterio solo sirvió para avivar nuestra creciente ansiedad, debido a que lo que teníamos que enfrentar aquí, para ese entonces teníamos epidemias en Seúl, Poagán y Taéjón. Mopko había sido evacuada, Kangnung estaba en cuarentena y por supuesto habíamos tenido nuestra propia versión de Junkers en Inchon. Y todo eso agravado por el hecho de que la mitad de nuestras fuerzas estaban ocupadas vigilando la frontera norte. Mucha gente en el Ministerio de Defensa estaba convencida de que en Pojang estaban listos para la guerra, que estaban esperando ansiosamente nuestro peor momento para bajar marchando por el paralelo 38. Nosotros, en las oficinas de inteligencia, no podíamos estar más en desacuerdo. Les decíamos todo el tiempo que, si acaso ellos estaban esperando nuestro peor momento, ese entonces había llegado ya. La república estaba al borde del colapso. Se estaban elaborando planes secretos para una reubicación total como la de los japoneses. Los equipos de avanzada estaban explorando posibles zonas en Kamchatka y demás países aledaños. Si la doctrina Chang no hubiese dado resultado, si tan solo unas cuantas unidades más hubiesen caído, y si algunas zonas seguras no hubiesen resistido, quizá le debemos nuestra supervivencia al norte, o por lo menos al temor que les teníamos. Mi generación nunca vio al norte como una amenaza real. Hablo de los civiles, si me entiende, ¿verdad? La gente de mi edad. Que veían al norte como una nación retrógrada, pobre y fracasada. Mi generación había vivido siempre en medio de la paz y de la prosperidad. A lo único que le teníamos miedo era una reunificación como la de Alemania, que traería una oleada de excomunistas sin hogar y buscando trabajo. Pero lo que estuvieron antes que nosotros no eran así. Nuestros padres y nuestros abuelos, que habían vivido con el fantasma muy real de una invasión flotando sobre sus cabezas, sabiendo que en cualquier momento podían sonar las alarmas, podían apagarse las luces, y todos los banqueros, profesores y choferes de taxi podrían ser llamados a tomar las armas y defender su país. Sus mentes y corazones estaban siempre en alerta. Y al final, fueron ellos, no nosotros los que revivieron el espíritu nacional. Yo sigo insistiendo que tenemos que organizar una expedición al norte, pero siempre rechazan mi propuesta. Me dicen que hay demasiado trabajo por hacer. El país todavía está destrozado. También están los compromisos internacionales, sobre todo la repatriación de todos esos refugiados de vuelta a Kyushu. Esos Japos tienen una enorme deuda con nosotros. Yo ni siquiera estoy pidiendo todo en equipo de reconocimiento. Que me den un solo helicóptero o un barco pesquero. Al menos que me abran la puerta de Pak Nunhum, y me dejen ir solo y a pie. ¿Y qué tal si activas alguna trampa? Responden ellos. ¿Qué tal si es un dispositivo nuclear? ¿Qué pasará si abres la puerta de alguna ciudad subterránea y 23 millones de zombies salen gimiendo de allí? Sus argumentos no son del todo descabellados. Sabemos que la zona desmilitarizada está llena de minas. El mes pasado, un avión de carga que se acercó demasiado a su espacio aéreo fue derribado por un misil tierra-aire. Fue lanzado desde una plataforma automática. Una de las que diseñaron como una medida de retalización, creo. Sí. La retaliación, disculpe. En eso, en esos casos de que toda su población fuese aniquilada. El común de la gente piensa que todos evacuaron hacia sus instalaciones subterráneas. Si eso es cierto, entonces nuestras estimaciones sobre el tamaño y la profundidad de esos refugios serán tremendamente inexactas. Quizás sea cierto que toda la población se encuentra bajo tierra, trabajando incansablemente en una nueva maquinaria de guerra, mientras su gran líder se embrutece con licores occidentales y pornografía norteamericana. Ya se habrán dado cuenta de que la guerra terminó. ¿Verdad? ¿Acaso a sus líderes le siguen mintiendo diciéndole que el mundo que conocían ya no existe? Quizás la llegada de los muertos vivientes fue algo bueno para ellos. Una excusa para apretar el yugo de una sociedad construida con base en la sumisión ciega. El gran líder siempre había requerido y querido convertirse en un dios viviente. Que ahora, como dueño no solo de la comida que come el pueblo y del aire que respiran, sino también de la luz de sus soles artificiales, quizás un loco ideal se ha convertido por fin en realidad. O quizás, ese era su plan original. Pero algo le salió... Bueno, le salió desastrosamente mal. Mira lo que le pasó a la ciudad de los topos, bajo París. ¿Qué tal si eso mismo sucede en el norte? Pero con toda la población del país, quizás esas cavernas están a reventar con 23 millones de zombies, esclavos emancipados, gimiendo en la oscuridad y esperando solo a ser liberados. Kioto, Japón. La vieja fotografía de Kondong Tansumi muestra un adolescente flaco y lleno de acné, con ojos apagados y enrojecidos, y algunos mechones aclarados entre su cabellera revuelta. El hombre con el cablo no tiene cabello. Está afeitado, bronceado y en buen estado físico. Y su mirada aguda y firme nunca se aparta de mí. Aunque sus modales son cordiales y su tono casual, este monje guerrero da la impresión de ser un animal salvaje que simplemente está descansando mientras acecha. Yo era un otaku. Ya sé que ese término significa muchas cosas para gente... Bueno, diferente. Pero para mí simplemente quería decir eso mismo. Diferente. Yo sé que los norteamericanos, sobre todo los más jóvenes, se sienten atrapados por la presencia y las presiones de la sociedad. Todos los humanos nos sentimos así. Sin embargo, si entiendo bien cómo funciona su cultura, el individualismo es algo que es alentado. Ustedes admiran a los rebeldes, a los fuertes, a los que se diferencian de las masas. Para ustedes, el individualismo es como una medalla de honor. Para nosotros, es una marca de vergüenza. Nosotros vivíamos, sobre todo antes de la guerra, dentro de un complejo e infinito laberinto de prejuicios sociales. La apariencia, la forma de hablar, todo desde la carrera profesional hasta la manera como uno estornudaba, tenía que ser organizado y planeado según la estricta doctrina confucionista. Algunos tenían la fuerza necesaria o la viabilidad para aceptar esa doctrina. Otros, como yo, elegimos el exilio en un mundo mejor. Ese mundo era el ciberespacio, y parecía hecho a la medida para los otakus japoneses. No puedo opinar acerca de su sistema educativo, ni del ningún otro país, pero el nuestro, se basaba casi exclusivamente en la retención de datos. Desde el primer día en que poníamos un pie en un salón de clases, a los niños japoneses nos llenaban con volúmenes y volúmenes de hechos e imágenes que no tenían ninguna repercusión práctica en nuestras vidas. Eran datos sin ningún componente moral, sin contexto nacional, sin relación con el mundo exterior. No tenían más razón de ser que el hecho de que su dominio nos permitía ascender y ascender. Antes de la guerra, a los niños japoneses no se les enseñaba a pensar, se les enseñaba a memorizar. Usted puede entender cómo ese tipo de educación se presta para una existencia en el ciberespacio, ¿no? En un mundo de información sin contexto, en donde en estatus está basado en su adquisición y acumulación, la gente de mi generación gobernaba como dioses. Yo era un sensei, un maestro de todo lo que leía. Ya fuera a descubrir el tipo de sangre de todo el gabinete del primer ministro o las facturas de impuestos de Matsumoku y Hamada, o la localización y el estado de todas las espadas Shin-Guntu de la provincia de la guerra del Pacífico. No tenía que preocuparme por mi apariencia, mi comportamiento social, mis calificaciones, ni mis planes para el futuro. Nadie podía juzgarme, nadie podía lastimarme. En ese mundo, yo tenía el poder y lo más importante, estaba a salvo. Cuando la crisis llegó a Japón, mis compañeros y todos los demás olvidamos nuestras anteriores obsesiones y nos dedicamos por completo al asunto de los muertos vivientes. Estudiamos su fisiología, su comportamiento, sus debilidades y la respuesta del mundo ante el ataque de ellos contra la humanidad. Ese último aspecto era la especialidad de mi círculo, la posibilidad de contener la amenaza en las islas de Japón. Reuní estadísticas de población, redes de tráfico, el entrenamiento de la policía. Memoricé de todo, desde el tamaño de la flota mercante japonesa hasta cuántas balas puede cargar un rifle de asalto tipo 89 del ejército. Ningún dato era irrelevante o desconocido. Teníamos una misión y casi no dormíamos. Cuando eventualmente cancelaron las clases, nos dieron la oportunidad de estar conectados casi las 24 horas del día. Yo fui el primero en conseguir acceso a los registros personales en el disco duro del Dr. Komatsu y leí esos datos una semana antes de que los presentara en su informe del gobierno. Fue todo un logro. Sirvió para elevar mi estatus entre aquellos que ya me admiraban. El Dr. Komatsu fue el primero en recomendarle evaluación, ¿verdad? Sí. Ah, al igual que nosotros, él había estado reuniendo los mismos datos. Pero mientras que nosotros solo los memorizábamos, él los analizaba. Japón era una nación superpoblada. 128 millones de personas apretadas en menos de 370 mil kilómetros cuadrados de la isla, casi todas montañosas y con poco terreno urbanizable. El bajo índice de criminalidad había resultado en la fuerza policial más pequeña y más débilmente armada del mundo industrializado. Japón era además un estado casi totalmente bueno, desmilitarizado debido a la protección norteamericana. Nuestras fuerzas armadas no habían visto un combate real desde 1945. Ni siquiera las tropas que fueron enviadas al golfo participaron en acciones bélicas y pasaron casi todo su tiempo y activo dentro de las paredes de sus campamentos. Teníamos acceso a toda esa información pero no teníamos la capacidad de ver hacia dónde señalaba. En realidad, nos sorprendió mucho la declaración pública del doctor Komatsu en la que decía que la situación no tenía salida y que todo Japón debía ser evacuado inmediatamente. Eso debió ser aterrador. Para nada. Desencadenó una explosión frenética de actividad una carrera para descubrir dónde podía reubicarse nuestra población. ¿Acaso sería en el sur? En los atolones de coral del Pacífico Central o quizá en el norte colonizando los kurikés Sakali o algún lugar en Siberia? El que lograra descubrir la respuesta sería un dios entre los otaku del ciberespacio. Y nunca se preocupó por su propia seguridad. Claro que no. Japón estaba condenado pero yo no vivía en Japón. Yo vivía en un mundo de información libre. Los siafu así era como llamamos a los infectados no eran algo que debía ser temido sino algo digno de estudio. Usted no tiene idea del tipo de desconexión con la realidad que yo sufría. Mi cultura mi crianza y luego mi estilo de vida de otaku todo eso se combinaba para aislarme completamente. Japón podía ser evacuado Japón podía ser destruido y yo lo estaría observando desde la cima de mi montaña digital. ¿Y qué hacían sus padres? ¿Qué hay con ellos? Viviamos en el mismo apartamento pero nunca hablaba con ellos en realidad. Seguramente pensaban que estaba estudiando o algo por el estilo. Incluso después de que cerraron la escuela les dije que debía estudiar para los exámenes. Nunca lo cuestionaron. Mi padre y yo nunca hablábamos. En la mañana mi madre dejaba una bandeja con el desayuno frente a mi puerta y en la noche me llevaba a la cena. El primer día en que no me llevo nada no pensé nada raro. Me desperté esa mañana como siempre me masturbé como siempre me conecté en línea como siempre y era mediodía cuando comencé a sentir hambre. Detestaba esa sensación hambre, cansancio o la peor deseo sexual. Eran distracciones físicas me molestaban. Muy a mi pesar me alejé de la computadora y abrí la puerta de mi cuarto. No había comida. Llamé a mi madre y no hubo respuesta tampoco. Fui hasta la cocina preparé un paquete de ramen y volví a mi escritorio. Hice lo mismo esa noche y una vez más a la mañana siguiente. ¿Nunca te preguntaste en dónde podían estar tus padres? La única preocupación que tenía eran los precios bueno la única preocupación que tenía eran los preciosos momentos que estaba perdiendo por tener que preparar mi propia comida. En mi mundo estaban sucediendo cosas muy emocionantes. ¿Y qué pasaba con los demás otaku? ¿Ellos no discutían sus temores? Compartíamos hechos no sentimientos y eso no cambió ni siquiera cuando comenzaron a desaparecer. De pronto alguien ya no respondía a mis emails o dejaba de subir mensajes. Notaba que algunos llevaban más de un día sin conectarse o que sus servicios estaban caídos. ¿Y eso tampoco te preocupó? Me molestó. No solo estaba perdiendo una fuente de información sino que también estaba perdiendo posibles admiradores. Dejar un nuevo dato sobre las zonas de evacuación para Japón y obtener 50 respuestas en lugar de 60 era muy molesto y luego esas 50 se convirtieron en 45 y después en 30. ¿Cuánto tiempo continuaste así? Unos tres días. El último mensaje de otro otaku en Sendai decía que los muertos salían por montones del hospital universitario de Tohoku ubicado en el mismo Cho que su casa. ¿Y eso tampoco te preocupó? ¿Por qué? Yo estaba ocupado tratando de enterarme de todo posible suceso sobre el proceso de evacuación. ¿Cómo iban a implementarlo y qué organizaciones gubernamentales estaban involucradas? Los campos de refugiados serían en Camchacá o en Sacali o en ambos lugares. ¿Y qué era toda esa información sobre una oleada de suicidios a lo largo y ancho del país? Tanta información tantos datos para recoger me maldiqué por no tener que irme a dormir esa noche. Cuando me desperté la pantalla estaba en blanco traté de ingresar de nuevo y nada traté reiniciando y nada noté que la computadora estaba trabajando con batería auxiliar. No había problema tenía suficiente energía de reserva para 10 horas de trabajo. También noté que la intensidad de mi señal era cero. No podía creerlo. Corura al igual que todo Japón tenía la mejor infraestructura inalámbrica del mundo y se suponía que era prueba de fallos. Un servidor podía caerse quizás a un puñado de ellos pero toda la red deduje que debía tratarse de mi computadora. Tenía que serlo. Saqué mi laptop e intenté conectarme sin señal. Lo insulté y me levanté para decirle a mis padres que tenían que usar su computadora por un rato. No estaban en casa. Frustrado levanté el teléfono para llamar al celular de mi madre. Era inalámbrico y la base requería energía eléctrica. Intenté con mi celular y tampoco había señal. ¿Sabe qué sucedió con ellos? No y hasta este día no tengo idea. Sé que no me abandonaron estoy seguro. Quizá mi padre lo agarraron en el trabajo y también a mi madre mientras hacían las compras. Quizá murieron juntos. Mientras iba no venían de la oficina de reubicación. Pudo haberles pasado cualquier cosa. No me dejaron ni una nota. Nada. He tratado de investigarlo desde ese entonces. Fui hasta el cuarto de mis padres solo para confirmar que no estaban aquí. Intenté nuevamente con el teléfono. Todavía no me sentía mal. Todavía sentía que podía controlar la situación. Traté de conectarme de nuevo. ¿No es gracioso? En lo único que pensaba era en escapar de nuevo y regresar a mi mundo en donde estaba a salvo. Pero no funcionó. Comencé a sentir pánico. ¡Ya! Comencé a gritar tratando de hacer funcionar la computadora con mi fuerza de voluntad. ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya! Le di unos golpes al monitor. Mis nudillos se reventaron y la imagen de mi propia sangre me aterrorizó. No había practicado ningún deporte cuando era niño. Nunca me había lastimado. Era demasiado para mí. Levanté el monitor y lo arrojé contra la pared. Estaba llorando como un bebé. Gritando y perventilando. Comencé a temblar y vomité en el piso. Me levanté y me acerqué dando tumbos hasta la puerta. No sé qué estaba buscando. Solo sabía que tenía que salir de allí. Abrí la puerta y me quedé mirando hacia la oscuridad. ¿No intentó llamar a la puerta del vecino? No. ¿No le parece curioso? Incluso en el peor de mis crisis mi ansiedad social era tan grande que cualquier contacto personal seguía siendo tabú. Di unos cuantos pasos me resbalé y caí sobre algo escuave. Estaba frío y resbaloso. Se pegó en mis manos y en mi ropa. Apestaba. Todo el pasillo apestaba. De pronto fui consciente de un leve y persistente sonido como un carraspeo. Como si algo estuviese arrastrándose lentamente por el suelo. Traté de llamarlo. Escuché un suave y cultural gemido. Mis ojos apenas estaban comenzando a acostumbrar a la oscuridad. Comencé a reconocer una figura grande humana arrastrándose sobre el abdomen. Me quedé paralizado. Quería salir corriendo pero al mismo tiempo quería estar seguro. La puerta abierta de mi casa dibujaba un rectángulo de luz tenue y grisácea contra la pared del pasillo. Cuando esa cosa llegó hasta la luz al fin pude ver su rostro completamente inacto e intacto. Perfectamente humano excepto por su ojo derecho que se balanceaba colgando del nervio. El ojo izquierdo estaba fijo en I y su gemido se convirtió en un aspero grito. Me levanté. Entré corriendo a mi apartamento y cerré la puerta a mis espaldas. Mi mente estaba clara quizá por primera vez en muchos años y de repente me di cuenta de que podía escuchar unos gritos lejanos y que el aire olía a humo. Me acerqué a la ventana y abrí las cortinas. Kokura se había convertido en un infierno. Los incendios de edificios, los autos chocados y los siapú en todas partes. Lo vi entrando por las puertas, invadiendo apartamentos, devorando a gente que se escondía en esquinas y balcones. Vi a mucha gente saltando al vacío hacia la muerte o rompiéndose las piernas o la columna al aterrizar. Se quedaban tirados en el pavimento sin poder moverse, gritando en agonía mientras los muertos se acercaban con ellos por todos lados. Un hombre en el apartamento justo frente al mío trató de enfrentarse a ellos con un palo de golf. Se dobló como si nada contra la cabeza de un zombie, mientras que otros cinco lo derribaron. Y entonces, un golpe a mi puerta. Bum, 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 bum. En la base cerca del suelo podía escuchar una cosa gimiendo allá afuera. Escuchaba también otros ruidos en los demás apartamentos. Eran mis vecinos, la gente que siempre había tratado de evitar, cuyas caras y nombres casi no podía recordar, gritaban, imploraban, luchaban y lloraban. Escuché una voz, una mujer joven o un niño en el apartamento directamente sobre el mío. Repetí el nombre de alguna, de alguna persona, no recuerdo muy bien, pidiéndole que se detuviera. Pero la voz se perdió entre un coro de gemidos. Los golpes de mi puerta se hicieron más fuertes. Habían llegado más siafu. Traté de contener la puerta moviendo los muebles de la sala. Un esfuerzo inútil. Nuestro apartamento estaba según sus estándares casi desocupado. La puerta comenzó a ceder. Podía escuchar cómo crujían las bisagras. deduje que sólo tendría unos cuantos minutos para tratar de escapar. ¿Escapar? Pero si no podía abrir la puerta. Por la ventana, el balcón del apartamento de abajo, pensé que podría amarrar unas sábanas para hacer una cuerda. Lo escuché de un otaku que era fanático de las películas norteamericanas de fugas. Sería la primera vez que utilizaría un conocimiento que había acumulado. Afortunadamente, el tejido resistió. Me descolgué por el balcón y comencé a bajar hacia el otro apartamento. De inmediato comencé a sentir calambres en los músculos. Nunca los había prestado mucha atención y ahora ellos me lo estaban haciendo pagar caro. Luché para controlar mis movimientos y para no pensar en el hecho de que estaba a 19 pisos sobre el suelo. El viento era terrible. Caliente y seco por culpa de todos esos incendios. Una corriente me sacudió y me arrojó contra la pared del edificio. Rebuté contra el concreto y estuvo a punto de insultarme. Pude sentir las puntas de mi pie rozando el riel del balcón de abajo y tuve que hacer un gran esfuerzo para relajarme y dejarme caer esos pocos centímetros que faltaban. Aterrizé sobre mi trasero tosiendo y jadeando por culpa del humo. Podía escuchar ruidos con mi propio bueno mis propios sentidos en mi propio apartamento. Los muertos habían derribado a la puerta. Miré hacia arriba y vi una cabeza. El siapu de un solo ojo colgado por un momento la mitad en el aire la mitad de adentro y con un último empujón se desplomó por un costado. No podía dejar de pensar que seguía tratando de agarrarme mientras caía. Una imagen de pesadilla debo aclarar. Cayendo hacia el suelo con los brazos extendidos hacia mí y el ojo colgante pegado contra su frente. Podía escuchar a los otros siapu en mi balcón y me di la vuelta para ver si había alguno en aquel apartamento. Afortunadamente la puerta del frente había sido asegurada como la mía. No se escuchaba ningún ruido de atacantes en el exterior. También fue una especie de alivio ver una capa de polvo y ceniza sobre la alfombra. Era gruesa y sin huellas lo que indicaba que nada ni nadie había caminado por allí en un par de días. Por un momento creí estar solo hasta que noté el olor. Abrí la puerta del baño y fui rechazado por una nube invisible de podredumbre. Había una mujer en la bañera. Se había cortado las venas. Unas heridas largas y verticales a lo largo de las arterias para asegurarse de que lo había hecho bien. Se llamaba Reiko. Era la única vecina que me había esforzado en conocer. Era una acompañante muy solicitada. En un club para hombres de negocios extranjeros. Siempre había fantaseado sobre cómo se vería desnuda y ahora lo sabía. Fue curioso. Lo que más me perturbó fue que no pude recordar ninguna oración para los muertos. Había olvidado todo lo que mis abuelos habían tratado de enseñarme de niño, rechazándolo como datos obsoletos. Era una vergüenza lo poco que sabía sobre las costumbres de mi gente. Lo único que pude hacer fue quedarme allí como un idiota y murmurar una torpe disculpa para... bueno... por tomar sus sábanas. ¿Sus sábanas? Necesitaba más cuerda. Sabía que no podía quedarme allí por mucho tiempo. Además del riesgo para la salud que representaba un cadáver descompuesto, no sabía cuánto tardaría los siafus de los otros pisos en sentir mi presencia y atacar la barricada. Tenía que salir del edificio, salir de la ciudad y con algo de suerte encontrar una manera para salir de Japón. Todavía no tenía un plan bien pensado, pero sabía que tenía que seguir trabajando, bajando, un piso a la vez, hasta llegar a la calle. Pensé que al entrar en varios apartamentos me daría la oportunidad de reunir algunas provisiones. Y aunque mi método de la cuerda de sábanas era arriesgado, no podía ser peor que todos esos siafus que seguramente estaban acechando en las escaleras y en los pasillos del edificio. ¿Pero no sería más peligroso cuando llegaras a la calle? No, es más seguro. Y no, en serio, no me mire así, es más seguro. Era una de las cosas que había aprendido en línea. Los muertos vivientes son lentos y es fácil escapar de ellos, incluso caminando. En lugares deserrados, se corre el riesgo de quedar atrapado en un rincón estrecho, pero en un espacio abierto las opciones son infinitas. Mejor aún, en los reportes de los sobrevivientes que leí en línea, aprendí que el caos de una infección a gran escala puede ser utilizado como ventaja. Con tantos humanos aterrados y desorganizados distrayendo a los siafu, ¿qué posibilidades sabía de que se fijaran en mí? En tantos, me fijara en donde pisaba y caminaba rápidamente y no tuviera la mala suerte de ser atropellado por algún conductor estúpido o herido por una bala perdida. Tenía una enorme oportunidad de navegar con seguridad entre el caos de las calles. El problema era llegar a ellas. Me tardé tres días en llegar hasta el piso de abajo. Eso se debió en parte a mi vergonzoso estado físico. Para un atleta entrenado, mis piruetas con cuerdas improvisadas habría sido todo un reto. Así que pude imaginarme, bueno, puede usted imaginarse lo que fueron para mí. En retrospectiva, es todo un milagro el no haber caído al vacío o no haber sufrido una infección mortal con todas las heridas y raspaduras que soporté. Mi cuerpo se sostuvo gracias a la adrenalina y a un montón de analgésicos. Estaba agotado, nervioso y no podía dormir no había dormido en esos tres días. Incluso recordarlo me pone un poco distraído. Bueno, no pude descansar apropiadamente. Cuando oscurecía movía todo lo que podía contra la puerta del apartamento de turno y me sentaba en un rincón llorando, limpiando mis heridas y maldiciendo mi debilidad hasta que el cielo volvió a aclarar. Una noche, sí logré cerrar los ojos. Incluso dormí por algunos minutos, pero los golpes de los CIAFU contra la puerta me hicieron saltar de inmediato por la ventana. Pasé el resto de la noche tirado en el piso del apartamento de más abajo. Las puertas de vidrio deslizantes estaban aseguradas y no tuve la fuerza ni el valor para romperlas. La segunda causa de mi demora fue mental, no física, y se debió a mi necesidad de obsesión compulsiva de buscar cosas que me ayudaran a sobrevivir. Sin importar cuánto me tardara, mi vida en línea me había enseñado todo lo que había sabido sobre las armas adecuadas, ropa, comida y medicamentos. El problema era encontrarlos en un edificio de apartamentos donde solo vivían asalariados de la ciudad. Debí verme muy gracioso bajando por esas cuerdas de sábanas con el abrigo de un traje de oficina y la mochila rosada de Hello Kitty de Reiko. Me tomó mucho tiempo pero para el tercer día tenía casi todo lo que necesitaba. Todo menos un arma descende. Debí verme muy gracioso bajando por esas cuerdas de sábanas con el abrigo de un traje de oficina y la mochila rosada de Hello Kitty de Reiko. Me tomó mucho tiempo pero para el tercer día tenía casi todo lo que necesitaba. Todo menos un arma decente. ¿No había nada? Esto no es Norteamérica en donde había más armas de fuego que personas. Es verdad un otaku de Kobe sacó esa información directamente de los registros de su asociación nacional de armas de fuego. Pero quizás una herramienta un martillo una barra de acero y que asalariado promedio le hace manteniendo su propia casa. Pensé en usar un palo de golf de eso si había muchos pero recordé lo que le había pasado al hombre del apartamento de enfrente encontré un bate de béisbol hecho aluminio pero había sido usado tanto y estaba tan deformado que ya no servía para nada. Busqué en todas partes créame pero no había nada lo suficientemente fuerte duro o afilado como para defenderme pensé que una vez que llegara a la calle quizá tendría mejor suerte un bastón de policía muerto o hasta el arma de algún soldado ese tipo de pensamientos fue lo que casi me cuesta la vida estaba solo unos cuantos pisos de altura ya casi terminaba y ya no me quedaba más cuerda cada sección que hacía me permitía alcanzar varios pisos y en él de más abajo conseguía más sábanas para hacer otra cuerda sabía que aquel sería el último tramo para ese momento tenía mi plan de escape bien organizado claro aterrizar en el balcón del cuarto piso entrar en el apartamento a buscar más sábanas ya me había dado por vencido con la idea de conseguir un arma bajar hasta la acera a robar las motocicletas más decentes que viera aunque no tenía ni idea de cómo conducir una alejar más el horizonte como uno de esos viejos pozo sacus o como se les llame y quizá hasta regresar a recoger a una mujer o dos en el camino mi mente ya no estaba funcionando bien incluso si la primera parte del plan hubiese funcionado y hubiese llegado al suelo sin problemas con mi cabeza en ese estado bueno lo que importa es que no lo logré aterrizé en el balcón del cuarto piso iba a abrir la puerta deslizante y me encontré mirando directamente el rostro de un siafu era un hombre joven de veintitantos años con un traje hecho pedazos le habían arrancado la nariz de un mordisco y apretaba su rostro ensangrentado como el cristal salté hacia atrás me agarré de la cuerda y traté de subir de nuevo mis mar mis brazos no me respondieron no sentí dolor ni calambres mis músculos simplemente habían llegado a su límite el siafu comenzó a gemir y a golpear el cristal con sus puños desesperado traté de columpiarme de un lado al otro tratando de desplazarme por la pared del edificio y quizá aterrizar en el balcón de al lado el cristal se rompió y el siafu trató de agarrarme de las piernas me impulsé con las piernas contra la pared solté la cuerda y me lancé con todas mis fuerzas contra el otro balcón y fallé la única razón por la que estoy aquí hablando con usted es porque mi caída en diagonal me llevó hasta el balcón de más abajo aterrizé sobre mis piernas me tropecé y estuve a punto de caer por el otro lado entre el apartamento y de inmediato comencé a buscar si había otro siafu la sala estaba vacía el único mueble era una mesa baja tradicional que estaba apoyada contra la puerta el dueño debía haberse suicidado como los demás no olía nada raro así que supuse que se había lanzado por la ventana concluí que estaba solo y esa pequeña sensación de alivio fue suficiente para que mis piernas dejaran de sostenerme me apoyé contra la pared de la sala casi delirando por el cansancio había una colección de fotografías decorando la pared del otro lado el dueño del apartamento había sido un anciano y las fotografías daban cuenta de una vida muy muy ¿cuál era la palabra? activa había tenido una gran familia muchos amigos y había viajado a lo que parecían lugares exóticos e interesantes por todo el mundo yo ni siquiera había pensado en salir de mi propio dormitorio mucho menos vivir en una vida como esa me prometí que si lograba salir vivo de aquella pesadilla no solo iba a dedicarme a sobrevivir iba a viajar mi atención se dirigió al otro objeto que decoraba el cuarto un kamidana un altar tradicional de Shinto había algo en el piso bajo el altar supuse que era una carta de suicidio el viento seguramente la derribó cuando abrí la puerta del balcón no me pareció correcto dejarla allí tirada así que crucé el cuarto como pude y me agaché para recogerla muchos kamidana tenían un pequeño espejo en el centro mis ojos captaron un movimiento en el espejo algo que salía cojeando de uno de los cuartos a mis espaldas la adrenalina me invadió al mismo tiempo en que me daba la vuelta el anciano todavía estaba en casa y los vendajes sobre su rostro indicaban que no llevaba mucho tiempo reanimado se lanzó sobre mí y me agaché mis piernas seguían débiles y alcanzó a agarrarme por el pelo me retorcí tratando de librarme comenzó a tirar de mi cabeza acercándola a su cara era sorprendentemente fuerte para su edad con una musculatura igual o incluso mayor que la mía pero sus huesos eran frágiles y los escuché romperse cuando agarré el brazo que me sostenía le di una patada en el pecho y salió despedido hacia atrás su brazo roto aún sosteniendo un echón arrancando de mi pelo golpeó contra la pared y las fotografías cayeron sobre él cubriéndolo de pedazos de vidrio se levantó y se lanzó nuevamente sobre mí retrocedí me preparé y lo agarré del brazo que seguía bueno cerca de mí se lo retorcí por la espalda agarré con mi otra mano la parte de atrás de su cuello y con un rugido que no creí posible en mí lo empujé corrí y lo llevé hasta el balcón arrojándolo sobre el riel aterrizó de frente contra el movimiento su cabeza seguía gimiendo y mirándome a pesar de que el resto de su cuerpo estaba completamente destrozado de pronto hubo unos golpes en la puerta otros siafus habían escuchado nuestra lucha comencé a trabajar llevado solo por el instinto corrí hasta el cuarto del anciano y quité las sábanas de su cama decidí que no necesitaba muchas solo tenía que bajar tres pisos y entonces entonces me detuve me quedé congelado tan inmóvil como una fotografía eso precisamente era lo que había llamado mi atención una fotografía que colgaba de la pared de su cuarto era en blanco y negro granulosa y mostraba una familia vestida con aduendos tradicionales había una madre un padre un niño y un joven de uniforme militar supongo que se trataba del anciano tenía algo en la mano algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento me incliné ante el hombre de la fotografía y le dirijé un sincero arigato casi a punto de llorar ¿qué tenía en la mano? la encontré en el fondo de un baúl bajo una pila de propeles amarrados y los restos remendados del uniforme de la fotografía la funda era verde abollada hecha de aluminio al estilo militar y con un mango improvisado de cuero reemplazado de la piel de tiburón original pero la hoja brillante como la plata y era forjada no cortaba no cortada a máquina con una leve curvatura como un tori y una larga y aguda punta unas líneas gruesas y rectas recorrían toda la cresta decorada con el kikusui el grisantemo imperial y un río auténtico no grabado con ácido demarcado el borde afilado una artesanía exquisita y era claro que había sido hecha para combatir yo señalo hacia la espada que descansa a un lado y tatsumi me sonríe con una sonrisa esperanzadora japón el sensei tomonaga hirohu sabe exactamente quién soy incluso antes de que entrar al salón fuese algo evidente al parecer yo camino huelo y hasta respiro como un norteamericano el fundador de los tatenokai del japón o sociedad del escudo me saluda con una inclinación y apretón de manos y luego me invita a sentarme frente a él como otro de sus estudiantes kondo tatsumi segundo hombre al mando después de tomonaga no sirve el té y se sienta al lado del anciano maestro tomonaga comienza nuestra entrevista con una disculpa por cualquier incomodidad que pueda causarme su apariencia los ojos sin vidas del sensei no han visto la luz desde que era un adolescente yo soy un hibakusha perdí la vista a las 11.02 de la mañana del 9 de agosto de 1945 según su calendario estaba en la cima del monte con pira a cargo de la estación de alerta aérea junto con otros muchachos de mi clase ese día estaba nublado así que escuché pero no vi el B-29 que pasaba sobrevolando nuestras cabezas era un solo B-san probablemente en un vuelo de reconocimiento y no valía la pena reportarlo me reí cuando mis compañeros saltaron dentro de la trinchera mantuve mis ojos fijos sobre el valle de Urakami con la esperanza de ver al menos por un instante el bombardero norteamericano lo único que vi fue un gran destello la última cosa que vería en mi vida en Japón los hibakusha los sobrevivientes de la bomba ocupan un lugar único en la escalera social del país nos trataban con simpatía y con comprensión víctimas y héroes a la vez y símbolos de toda la lucha política sin embargo como seres humanos éramos poco más que indeseables ninguna familia permitía que sus hijos o hijas se casaran con nosotros los hibakusha eran impuros manchas de sangre en las cristalinas aguas del onsen genético del Japón yo sentía esa vergüenza en un nivel mucho más personal yo no solo era un hibakusha sino que mi ceguera me convertía también en un estorbo a través de las ventanas del hospital podía escuchar los sonidos de nuestra nación luchando por reconstruirse y cuál era mi contribución a ese esfuerzo nada muchas veces traté de conseguir cualquier clase de empleo un trabajo sin importar qué tan pequeño o denigrante fuera pero nadie más recibía seguía siendo un hibakusha y conocí montones de palabras corteses e hipócritas de rechazo mi hermano me pidió que me quedara con él insistiendo en que él y su esposa me cuidarían y me encontrarían alguna labor útil en la casa para mí eso era peor que el hospital lo acababan de licenciar en el ejército y él y su esposa estaban tratando de concebir otro bebé me resultaba impensable imponerles una carga como esa por supuesto también pensé en acabar con mi propia vida de hecho lo intenté en varias ocasiones pero algo me lo impedía deteniendo mi mano cada vez que tomaba un puñado de píldoras o un vidrio roto concluí que debía ser debilidad que otra cosa podría ser un hibakusha un parásito y además un cobarde sin honor mi vergüenza no conocía fin en esos días tal y como el emperador lo dijo en su carta de rendición en verdad estaba soportando lo insoportable abandoné el hospital sin decírselo a mi hermano no sabía hacia dónde ir solo sabía que tenía que alejarme lo más posible de mi vida de mis recuerdos y de mí mismo viajé mucho casi todo el tiempo pidiendo limosnas ya no tenía honor que perder hasta que me establecí en Sapporo en la isla de Hokkaido ese territorio frío del norte siempre ha sido la prefectura menos habitada de Japón y con la pérdida de Sakhalin y las Kuriles se había convertido como dicen los occidentales en el final del camino en Sapporo conocí a un jardinero Ainu Ota Hideki los Ainu son el grupo indígena más antiguo del Japón y en la escala social del país están mucho más abajo incluso que los coreanos quizá fue que por eso quedé bueno él me compadeció otro pasaría expulsado de la gran tribu de Yamako quizá también lo hizo porque no tenía nadie más a quien heredarle sus conocimientos su hijo nunca regresó de Manchuria Otazan trabajaba en el Akazese un antiguo hotel de lujo que había sido convertido en el centro de repatriación para los exiliados japoneses de China al principio la administración se quejó de que no tenían fondos suficientes para pagar otro jardinero Otazan me pagó de su propio bolsillo era mi maestro y mi único amigo y cuando murió yo mismo pensé en seguirlo a la tumba pero como era un cobarde no pude reunir las fuerzas para hacerlo en lugar de eso continué viviendo trabajando trabajando en silencio mientras el Akakase dejaba de ser un centro de repatriación y volvía a ser un hotel de lujo y Japón pasaba de ser un basurero conquistado a ser una superpotencia económica yo seguía trabajando en el Akakase cuando escuché sobre la primera infección en nuestro territorio estaba podando los arbustos cerca del restaurante cuando escuché a algunos de los clientes discutiendo sobre los asesinatos de Nagumo de acuerdo con su conversación un hombre habría asesinado a su esposa y luego se había lanzado sobre el cadáver como un perro hambriento fue la primera vez que escuché hablar de la rabia africana traté de ignorarlos y de seguir con mi trabajo pero el día siguiente hubo más conversaciones más voces susurrantes en el jardín y junto a la piscina Nagumo era una noticia vieja comparado con la grave bueno contingencia en el hospital Sumotomo de Osaka y al día siguiente hablaban de Nagoya y luego Sendai y de Kyoto traté de alejar sus conversaciones de mi mente había ido a Hokkaido para apartarme del mundo para vivir allí mis días de vergüenza y de ignominía la voz que finalmente me convenció del peligro fue la del administrador del hotel un empleado sumamente serio que no toleraba las estupideces y que siempre hablaba lento y de forma muy educada después de la epidemia de Irosaki organizó una reunión de personal para desmentir de una vez por todas todos esos rumores sobre los muertos que volvían a la vida yo solo podía escuchar su voz pero uno puede saber todo acerca de una persona por lo que pasa cuando abre su boca el señor Sugawara estaba pronunciando sus palabras con demasiado cuidado sobre todo las consonantes fuertes y agudas hacía eso para compensar por una dificultad del habla que había tenido muchos años atrás una dificultad que amenazaba con manifestarse nuevamente cada vez que sentía ansiedad yo había detectado antes ese mecanismo de defensa en el caso imperturbable Sugawara una vez durante el terremoto del 95 y otra vez en el 98 cuando Corea del Norte había enviado un misil de prueba nuclear y de largo alcance sobre nuestro territorio la cuidadosa articulación de Sugawara había sido casi imperceptible en aquel entonces pero en esta ocasión podía escucharla tan claro como las sirenas de bombardeo de mi juventud y así por primera vez en mi vida decidí escapar pensé en avisarla a mi hermano pero había pasado tanto tiempo que no tenía idea de cómo contactarlo o si seguía con vida ese fue el último y quizá el más grande de todos mis actos deshonrosos el peso más grande que voy a llevarme a la tumba ¿y por qué escapó? ¿acaso tenía miedo de morir? claro que no incluso lo deseaba morir la idea de librarme de una vida miserable era demasiado buena como para ser cierta lo que temía era que una vez más podía convertirme en una carga para la gente a mi alrededor podía retrasar a alguien que tratara de ayudarme ocuparía el lugar de alguien más digno en los vehículos de evacuación pondría en peligro las vidas de aquellos que trataban de salvar a un viejo ciego que no merecía ser salvado ¿y qué tal si esos rumores sobre los muertos volviendo a la vida eran ciertos? ¿qué tal si resultaba infectado y volvía entre los muertos amenazar la vida de mis compatriotas? no ese no iba a ser el destino de este miserable Ibakusha si iba a morir sería de la misma manera en que había vivido todo el tiempo olvidado aislado y solo me fui a esa noche y comencé a caminar hacia el sur por la autopista central de Hokkaido lo único que llevaba conmigo era una botella de agua algo de ropa limpia y mi hikupasuar una pala de jardinería larga y plana similar a una vara de media lona a Shaolin y que por muchos años me había servido tan bien como bastón todavía había mucho tráfico ya sabe terrestre en esos días el petróleo de Indonesia y del Golfo seguía llegándonos y muchos conductores de camión y motociclistas fueron muy amables al darme un aventón con cada uno de ellos la conversación se acercaba y se centraba en la crisis ¿ya supo que las fuerzas de defensa fueron movilizadas? ¿el gobierno va a tener que declarar un estado de emergencia? ¿se enteró de que anoche hubo un ataque aquí mismo en Saopo? nadie estaba seguro de que pasaría el día siguiente que tanto iba a extenderse el desastre ni quién sería la próxima víctima y sin embargo sin importar con quién hablara o qué tan asustados estuvieran todas las conversaciones terminaban inevitablemente con un pero estoy seguro de que las autoridades nos dirían qué hacer un camionero incluso me dijo en cualquier momento ya verá es solo cuestión de esperar y no hacer alboroto esa fue la última voz humana que escuché el día que abandoné la civilización y me interné en las montañas de Idagada conocía muy bien ese parque nacional Otazan me había llevado allí todos los años a recoger Sansai un tipo de verdura salvaje que atraía a los botánicos caminantes y cocineros de todas las demás islas al igual que un hombre que se levanta en medio de la noche recuerda cómo están dispuestas todas las cosas en su dormitorio yo conocía cada ruido cada roca cada árbol y cada parche de musgo de aquella zona recordaba también la localización de cada onsen que frotaba sobre la superficie y por lo tanto nunca más faltaba un baño mineral fresco y revitalizante todos los días me repetía es un lugar perfecto para morir pronto tendré un accidente algún tipo de caída o me enfermaré me contagiaré de algo o comeré una raíz venenosa o quizá me decida por fin a tomar el camino más honorable y dejaré de comer sin embargo todos los días me bañaba y conseguía comida me agrificaba bien y cuidaba cada paso a pesar de que deseaba la muerte tomaba todas las medidas necesarias para evitarla no tenía forma de saber lo que estaba pasando en el resto del mundo podía escuchar algunos sonidos distantes helicópteros casas el cuchillido firme y lejano de los aviones comerciales pensé que podía haberme equivocado quizá la crisis ya había pasado a pesar de todo quizá las autoridades habían sabido cómo salir victoriosas y el peligro ya había sido olvidado por todo el mundo quizá mi apretada y mi apresurada huida solo había vertido perdón abierto una vacante para el empleo de jardinero en el Akakase y a lo mejor una mañana me despertaría en los gritos de unos guardabosques o las risas y los susurros de unos estudiantes en excursión en efecto algo sí me despertó esa mañana pero no era un grupo de estudiantes indisciplinados y no tampoco era uno de ellos era un oso uno de los muchos osos yiguma grandes y pardos que viven en los bosques de Hokkaido los yiguma habían llegado originalmente desde la península de Kamchatka y tenía la misma ferocidad y fuerza de sus primos siberianos aquel era un enorme un enorme oso pude saberlo por el tono y la resonancia de su respiración calculé que estaba a no más de 4 o 5 metros de mí me levanté lentamente y sin temor a mi lado descansaba mi ikupasui era lo más próximo que tenía un arma y supongo que si hubiese usado esa cosa habría podido poner una extraordinaria defensa pero no la usó no quería hacerlo aquel animal no era un depredador hambriente encontrado por ya sabe el azar era mi destino y eso creí aquel encuentro solo podía ser la voluntad de los kami ¿quiénes son los kami? ¿qué son los kami? los kami son los espíritus que habitan cada faceta de nuestra existencia les rezamos los honramos y esperamos complacerlos y ganarnos su favor son los mismos espíritus que hacen que las corporaciones japonesas bendigan el terreno en el que construirán una fábrica y la razón por la que los japoneses de mi generación respetábamos al emperador como un dios los kami son la base del shinto que literalmente significa el camino de los dioses y el respeto por la naturaleza es uno de sus principios más antiguos y sagrados por eso estaba seguro de que se trataba de su voluntad al irme a vivir al bosque había contaminado de alguna manera la naturaleza después de deshonrarme a mí mismo a mi familia y a mi país había dado el último paso y había deshonrado a los dioses ellos habían enviado a un asesino para hacer lo que yo no podía ser capaz para borrar la mancha que yo había dejado agradecí a los dioses por su misericordia lloré un poco mientras me preparaba para recibir el golpe final pero nunca llegó el oso se quedó allí resoplando y luego emitió un suspiro agudo casi como el de un niño que grita ¿qué pasa contigo? le grité a aquel carnívoro de 300 kilos ven y acaba conmigo el oso siguió quejándose como un perro asustado y luego se alejó corriendo como una presa que huye aterrorizada en ese momento escuché el gemido giré y traté de concentrarme en mis oídos por la posición de la boca supe que era más alto que yo escuché un pie arrastrándose por la tierra suave y húmeda y el aire que burbujeaba a través de una herida abierta en su pecho lo escuchaba acercándose gimiendo y manoteando logré esquipar su torpe intento de agarrarme y tomé mi ucapasui concentré mi ataque en el origen de los gemidos fue un golpe rápido y el crujido resonó a lo largo de mis brazos la criatura cayó sobre la tierra mientras yo daba un triunfante grito de 10.000 años resulta difícil describir lo que sentía en ese momento la furia había estallado en mi corazón una fuerza y un valor que habían expulsado mi vergüenza como el sol expulsa a la noche de los cielos de inmediato supe que los dioses me habían favorecido el oso no había sido enviado por matarme había sido enviado como advertencia no entendí la razón en ese momento pero sabía que tendría que sobrevivir hasta el día en que esa razón me fuese revelada y eso fue lo que hice durante los meses siguientes sobreviví dividí mentalmente la reserva de hidakada en una serie de varios científicos de chitai cada chitai contenía algún objeto que representaba una protección física un árbol una botella alta y plana una roca lugares en los que podían dormir sin estar expuestos al peligro de un ataque repentino siempre dormía durante el día y solo viajaba buscando comida y cazando de noche no sabía si las bestias dependían de la visión tanto como los seres humanos y no quería darles ni la más mínima oportunidad la pérdida de mi visión me había preparado para estar siempre alerta mientras caminaba las personas que pueden ver tienden a ser descuidadas y a dar por sentada su seguridad al moverse si no es así entonces como pueden tropezarse con algo que está a plena vista el problema no está en los ojos sino en la mente ya sabe es un proceso de pensamiento perezoso alimentado por toda nuestra vida de dependencia de los ojos pero eso no es nada que la gente como yo bueno pasara yo tenía que estar en guardia todo el tiempo cuidándome de cualquier peligro potencial claro concentrado alerta y midiendo cada uno de mis pasos por así decirlo añadí un peligro más a todo eso que no era ningún problema cada vez que caminaba lo hacía solo por unos cuantos cientos de pasos a la vez luego me detenía escuchaba olía el aire y a veces hasta presionaba mi oreja contra el suelo ese método nunca me falló nunca me sorprendieron nunca me encontraron con la guardia baja alguna vez tuvo problemas para detectarlos a la distancia por no poder ver a los que estaban a varios kilómetros mis actividades nocturnas habrían sido un problema incluso para alguien con una visión normal o cualquier bestia a varios kilómetros de distancia bueno no representaba más peligro para mí que el que yo representaba para ella no tenía que ponerme en guardia sino hasta que entraban en lo que yo llamo el círculo de seguridad sensorial que es la distancia que podía percibir con mis oídos mi nariz mis manos y mis pies en un buen día cuando las condiciones eran propicias y haya estaba de buen humor ese círculo se extendía casi medio kilómetro a mi alrededor en los días malos una distancia esa distancia podía cortarse a no más de 15 o 30 pasos pero esos incidentes eran escasos y ocurrían solo cuando hacía bueno ya sabe enfurecer a los kami aunque no alcanzo a imaginarme la razón las bestias también me ayudaban a su manera y siempre tenían la decencia de avisarme antes de atacar ese aullido que lanzan en el momento que detectan una presa no solo me advertía de la presencia de una de esas criaturas sino que también me indicaba su dirección distancia y momento exacto del ataque escuchaba su gemido resonando por las colinas y los campos y sabía que quizá en media hora uno de los muertos vivientes estaría pasando a visitarme en ocasiones como esa me detenía y me preparaba pacientes para el ataque dejaba mi mochila a un lado estirada bueno estiraba mejor dicho las piernas y los brazos y algunas veces buscaba un lugar tranquilo para meditar siempre sabía cuando estaban lo suficientemente cerca para atacar y siempre me despedía de ellos con una inclinación y les agradecía por tener la cortesía de avisarme primero casi sentía lástima por esa pobre escoria inmunda cruzando a pie todo aquel lugar lenta y metódicamente solo para terminar su viaje con una cabeza partida o un cuello cercenado siempre acababa con sus enemigos de un golpe ¿no? siempre imita una estocada con un ikusupao golpear de frente nunca en arco al principio apuntaba hacia la base del cuello luego cuando mis habilidades mejoraron con el tiempo y la experiencia aprendí a golpear aquí extiende su mano horizontalmente apoyándola con la presión entre la frente y la nariz era un poco más difícil de la simple decapitación con todo ese hueso duro en el medio pero sirvió para destrozar el cerebro de una vez a diferencia de lo que ocurría con la decapitación porque la cabeza seguía viva y requería un segundo golpe ¿y qué pasaba cuando había más de un ataque? ¿era más problemático? sí al comienzo cuando sus números aumentaron me encontré rodeado en más de una ocasión esas primeras batallas eran sucias debo admitirlo permitía que mis emociones tomaran el control de mis manos era como un remolino no como un relámpago durante un combate de Tokachi y Dak a 41 de ellos en ese mismo número de minutos estuve limpiando fluidos corporales de mi ropa toda la noche después cuando comencé a desarrollar más creatividad con mis técnicas permitía que los dioses me asistieran en el combate llevaba a la bestia hasta la base de una roca alta y aplastaba sus cabezas desde arriba otras veces buscaba una roca estrecha que le permitiera subir a buscarme no todos a la vez pero comprenderá si no de uno en uno y agradecería el espíritu de la roca el desfiladero y la cascada que los reciba después de cientos de metros de caída claro que traté de ser ese último incidente en la cascada pero no se convertiría en costumbre la cascada para bajar a recuperar el cuerpo fue muy difícil usted bajó a buscar el cadáver para enterrarlo no podía dejarlo allí contaminando el río no habría sido adecuado entonces siempre enterraba los cuerpos hasta el último de ellos en una ocasión después de Tokashidake tuve que cavar por tres días las cabezas siempre siempre las cortaba la mayoría de las veces se quemaba pero en Tokashidake las arrojé dentro de un cráter volcánico para que la friura las arrojé dentro de un cat las arrojé dentro de un cráter volcánico para que la furia de Oyamatsumi limpiara su pestilencia nunca entendida del todo por qué lo hacía solo sentía que era lo correcto para separar los cuerpos de la fuente del mal la respuesta llegó a mí durante la víspera de mi segundo invierno en el exilio era la última noche que dormía en las ramas de un frondoso árbol cuando comenzara a caer la nieve tendría que regresar a la caverna en la que había pasado el invierno me había acabado de acostar y esperaba a que el calor del amanecer me arrullara hasta dormirme entonces escuché el sonido de unos pasos demasiado rápidos y fuertes como para hacerlos de una bestia ayahi quiso mostrarse favorable conmigo me llevó el olor de lo que sólo podía ser otro ser humano había aprendido que los muertos que los si claro tenían una leve olor a carne descompuesta quizá un poco más fuerte si el cuerpo se había reanimado hacía mucho tiempo o si la carne masticada había pasado a través de su abdomen y se había acumulado en un montón podrido entre sus pantalones eso no importaba pero aparte de ello los muertos vivientes poseen lo que yo llamo una peste inodora era evidente que ninguna de ellas había sido lavada con mucho tiempo todavía estaba oscuro así que no me dio bueno no me dio tiempo para que me viera todavía estaba oscuro así que no me vio sabía que su recorrido lo llevaría justo bajo las ramas de mi árbol me agaché en silencio no sabía si trataba de bueno algún hostil o algo parecido un demente o alguien recién contagiado no iba a correr riesgos en ese momento condo nos interrumpe cayó sobre mí sin darme tiempo de reaccionar mi espada salió volando y mis pies descendieron bajo mi propio peso lo golpeé directamente entre los homóplatos no tan fuerte como para causar daño permanente pero lo suficiente como para sacar todo el aire de su cuerpo débil y desnutrido me movilizó boca abajo con el rostro contra el suelo y el filo de la pala era esa cosa apoyándome firmemente contra la parte de atrás de mi cuello le dije que se quedara quieto que lo mataría si se movía traté de hablar balbuciendo a pesar de la tos diciendo que era inofensivo que no sabía que él estaba allí y que sólo quería seguir huyendo por mi cuenta yo le pregunté hacia dónde iba le dije que había nemuro el principal puerto de evacuación de hokaido donde quizá habría todavía algún transporte o algún barco pesquero o alguien alguien cualquiera cualquier cosa que me permitiera ir a kamchaka no lo entendí le ordené que me explicara le conté todo sobre la plaga la evacuación lloré cuando le dije todo todo Japón había sido abandonado en Japón ya nadie existía y entonces lo supe supe por qué los dioses me habían quitado la vista por qué me habían enviado a hokaido a aprender y cuidar la tierra y por qué habían enviado al oso para despertarme se comenzó a reír mientras me ayudaba a levantarme y a limpiarme el polvo de la ropa le dije que Japón no había sido que todavía quedaba la persona bueno que los dioses habían elegido como sus jardineros se comenzó a reír mientras me ayudaba a levantarme a limpiar el polvo de mi ropa así que le expliqué que como en cualquier jardín no podíamos permitir que Japón se marchitara y muriera íbamos a cuidarlo abonarlo y aniquilar la plaga adelante que lo invadía restauraríamos toda su belleza y pureza para que el día en que sus hijos regresaran bueno lo vieran de forma alegre pensé que era un viejo loco y se lo dije de frente solo nosotros dos contra millones de Siafu le devolví su espada su peso y su balance se sintieron casi familiares le dije que quizá íbamos a enfrentar a unos 50 millones de demonios pero que esos demonios estarían luchando contra dios cien fuegos cuba sergio garcía álvarez me sugiere que nos reunamos en su oficina la vista es grandiosa según me dice no se decepcionará ubicada en el piso 69 del edificio de la caja de ahorros de malpica el segundo edificio más alto de cuba después de la torre jose marty de la habana la oficina del señor árvarez tiene una espectacular vista hacia la brillante metrópolis y el concurrido puerto más abajo es la hora mágica para los edificios de energía independiente como el de malpica la hora del día en que sus ventanas fotovoltaicas capturan la luz del sol poniente y se tiñen de un casi imperceptible tono magenta el señor álvarez tiene razón la vista no me ha decepcionado cuba ganó la guerra zombi quizá no es una declaración muy humilde teniendo en cuenta lo que pasó en los demás países pero tan solo mire cómo estábamos hace 20 años y cómo estamos hoy antes de la guerra vivíamos en un estado casi totalmente de aislamiento peor que durante el auge de la guerra fría al menos en los tiempos de mi padre se podía contar con un considerable bienestar económico gracias a la unión soviética y a sus títeres dentro de la comunidad económica internacional pero desde la caída del bloque comunista nuestra existencia había sido una vida de privadiones permanentes racionamiento de comida de combustible lo más parecido que se me ocurre fue lo que pasó en gran bretaña durante el blitz y al igual de esa isla nosotros también vivíamos todo el tiempo a la sombra de nuestro enemigo el bloqueo de los estados unidos aunque ya no era tan estricto como en la guerra fría seguía impidiendo el flujo de nuestra sangre vital a castigar exitosa su mayor logro fue permitir que videl siguiera en el poder usando al opresor del norte como excusa vean lo difícil que es la vida nos diría el bloqueo es culpable de los yanquis son lo culpable y de no ser por mí ya estarían invadiendo nuestra playa era un genio habría sido el hijo favorito de Maquiavelo él sabía que no lo derrocaríamos mientras el enemigo tuviera nuestra puerta y por eso soportamos la dificultad y la opresión la larga fila y la murmuración así era la cuba en la que crecí la única cuba que podía imaginarme claro hasta que los muertos comenzaron a caminar lo caso fueron pocos y se controlaron inmediato casi todos eran refugiados chinos y uno que otro hombre de negocio europeo nos envió el impacto de una migración en masa durante los primeros días la naturaleza represiva de nuestra sociedad permitió que el gobierno tomara la medida necesaria para que la infección no se extendiera se suspendió todo el transporte local y se movilizaron tanto el ejército como la milicia regional como Cuba tiene una tasa tan alta de médicos boca cabeza nuestro líder conocía la verdadera naturaleza de infección apenas una semana después del primer caso para cuando llegó el gran pánico el mundo comenzó a abrir los ojos a la pesadilla que tocaba su puerta Cuba ya estaba casi lista para la guerra el solo hecho de nuestra localización geográfica nos evitó tener que lidiar con grandes hordas terrestres nuestra invasión venía por más y se debía específicamente un montón de refugiados no solamente traía un contagio al igual que sucedió con todo el mundo sino que aún no estaban firmemente convencidos de que llegarían a gobernar un nuevo mundo como conquistadores modernos mira lo que le pasó a la Islandia un paraíso antes de la guerra tan seguro y tranquilo que nunca vieron la necesidad de tener un ejército propio ¿qué hicieron después de que el ejército norteamericano se retiró ¿cómo iban a detener la cualidad de refugiados que llegó desde Europa y Rusia occidental? no me extraña que ese paraíso ático se haya convertido en un caldero de sangre congelada infectada y que hasta este día siga siendo la zona blanca más grande del planeta eso podría habernos pasado a nosotros por supuesto que no se por el ejemplo que nos dieron nuestros hermanos de la pequeña isla que nos rodean esos hombres y mujeres desde Anguila a Trinidad pueden sentirse orgullosos de haber sido los más grandes héroes de nuestra guerra primero erradicaron montones de brote a lo largo del archipiélago y luego sin apenas tener tiempo de recuperarse combatieron no solo los zombies que llegaban por más sino también la oda de invasores humanos derramaron su sangre para que nosotros no tuviéramos que hacerlo con la nuestra obligaron a todos esos prospectos de la tifundita a reconsiderar sus planes y a darse cuenta de que si unos civiles con amacotas y machetes pueden defender su tierra de esa manera que podían esperar de una isla que tenía de todo desde tanques de guerra hasta misiles marítimo guiados por radar pero por supuesto los habitantes de Antilla menores no luchaban por los intereses del pueblo cubano pero su sacrificio nos permitió el lujo de imponer nuestra propia regla a los migrantes cualquiera que viniera buscando refugio sería recibido con esa frase tan común entre los padres norteamericanos mientras viva bajo mi techo obedecerá mi regla no todos los refugiados eran yanquis tenemos un montón de gente de toda latinoamérica de Europa occidental sobre antes de la guerra buena gente muy educado no solo como esos alemanes orientales que conocí en mi juventud que acostumbraban a arrojar un montón de dulces al suelo y se reían mientras los niños peleaban por ellos como rata de otra forma la mayoría de la gente que venía en un vaco eran de estados unidos cada día llegaban más en grandes buques y en botes privados e incluso en balsa improvisada que nos hacían sonreír ante la ironía eran tantos 5 millones en total casi la mitad de nuestra población nativa y junto con la gente de las otras nacionalidades fueron puestas bajo la jurisdicción del programa en cuarentena y reubicación de gobierno me parede yo no me atrevería a llamar prisiones a los campos de reubicación no eran nada comparado con lo que tenían que vivir en nuestro disidente político yo tuve un amigo que fue encerrado por homosexual o homosexual es la palabra su historia de la prisión no se compara en lo más mínimo ni siquiera con el peor de los centros de reubicación pero tampoco era un paraíso toda la gente sin importar su clase social ni profesión antes de la guerra fueron puestos a trabajar inicialmente como auxiliar en el campo 12 a 14 horas por día cultivando vegetales en lo que antes eran la plantación azucarera del gobierno al menos el clima estaba a su favor la temperatura estaba bajando los cielos oscurecían la madre naturaleza fue amable con ello sin embargo los guardianes no los guardias no lo eran agradezca que están vivos le gritaban después de cada golpe o patada sigan quejándose y los echaremos a los zombies en cada centro se corría el rumor de que había un pozo de zombies en el que arrojaban a los alborotadores el director general de inteligencia había infiltrado prisioneros entre la población general para que difundieran esa historia diciendo que habían visto cómo bajaban lentamente alguien cabeza abajo en un hueco lleno de muertos era para mantener a la gente en orden si me entiende nada de eso era cierto claro que hubo algunos rumores sobre los blancos de miami la mayoría de los cubanos que vivían en norte américa fueron recibidos con los brazos abiertos yo tenía algunos familiares en la hipnota que lograron huir justo a tiempo las lágrimas de esos reencuentros durante los primeros días podrían haber llenado de nuevo el caribe pero cuando comenzaron a llegar los inmigrantes por revolucionarios ese elite de rico que habían fluecido en el antiguo régimen y que pasaron toda su vida hablando mal del país y ayudaron a construir en lo que respecta a su maldito aristocrata no estoy diciendo que de verdad hayan arrojado su culo gordo y hediondo de bascardí blanco a los zombies pero si lo hicieron ojalá que le estén chupando la bola batista en el infierno una ligera sonrisa de satisfacción se dibuja en sus labios por supuesto nosotros nunca habríamos alentado ese tipo de castigo con la gente los rumores y la amenaza eran una cosa pero de ahí al hecho si uno abusa mucho de la gente no importa quiénes sean se corre el riesgo de provocar una revuelta 5 millones de yankee centro y quizá eso fue lo que facilitó la letra invasión yankee de cuba no teníamos suficiente gente para vigilar a 5 millones detenido y a 4 mil kilómetros de costa al mismo tiempo no podíamos pelear en una guerra en dos frente por eso tomó la decisión de disolver los centros y permitir que el 10 por ciento de la población yankee trabajara por fuera de ello en un programa especializado de fianza esos detenidos harían los trabajos de los cubanos que ya no querían hacer cultivar el lavaplato barrer la calle y aunque su pago era casi nada sus horas laboradas se convertían en un punto que le permitían pagar la libertad de otro detenido era una idea muy ingeniosa se le ocurrió un cubano llegado de fluida y los en menos de un año se habían integrado por completo entre la población y los norte cubanos pasaron a tomar parte de todos los aspectos de nuestra sociedad oficialmente los centros habían sido creados para contener el avance de la infección pero en realidad no se trataba de la plaga que transmitía en los muertos al principio no se notaba no mientras tuvimos sitiados el asunto de hablaba tras puertas cerradas en susurro en los años que llegaron lo que ocurrió no fue tanto una revolución sino más bien una evolución una reforma económica aquí un periodo privado ilegal por allá la gente comenzó a ser más atrevida al pensar al hablar lentamente y en silencio las semillas comenzaron a retoñar seguro que a Fidel le habría encantado aplastar con un puño de hierro nuestra naciente libertad seguramente lo habría hecho si la situación mundial no se hubiese puesto a nuestro favor cuando los gobiernos de todo el mundo decidieron tomar la ofensiva todo cambió para siempre de repente nos habíamos convertido en el argenal de la victoria nos volvimos a la defensa el centro de manufactura el campo de entrenamiento y el puesto de avanzada del mundo el punto de enlace aéreo hacia sud américa y norte américa el puerto principal de 10.000 vacos teníamos dinero en gran cantidad lo cual creo era una nueva clase media y una floreciente económica capitalista que necesitaba que la habilidad y la experiencia de los norte cubanos tenemos un lazo que no podrá romperse jamás nosotros lo ayudamos a recuperar su nación y recuperaron la nuestra nos mostraron el significado de la democracia la libertad no solo como un término vago y abstracto sino a un nivel real humano y personal la libertad no es algo que se tiene porque si hay que desviar algo primero y luego luchar por la libertad de tenerlo es la lección que aprendimos de los norte cubanos todos tenían un sueño tan grandioso y estaban impuestos a dar su vida por la libertad de hacer esos sueños realidad porque cree que el jefe le tenía tanto miedo no me sorprendió que pide supiera que una aliada de libertad venía a sacarlo del poder me sorprende la manera como lo enfrentó señala una fotografía en la pared en la que aparece un anciano Castro dando un discurso en el parque central puede imaginar lo cojones de este hijo de puta no para darse crédito por ello un genio el mismo presidió la primera elección libre de Cuba y su último acto oficial fue renunciar a poder por eso lo recordamos con esta estatua y no con una mancha de sangre contra la pared por supuesto que la nueva superpotencia latinoamericana está lejos de ser perfecta tenemos cientos de partido político y más grupos con interés de privado que arena en nuestra playa hay huelga titubio protestas y parece que fueran todos los días uno entiende por qué el che se retiró después de la revolución es más fácil dinamitar trenes que hacerlo llegar a tiempo a la etación que era lo que decía mister Churchill la democracia es la peor forma de gobierno excepto por toda la demás muy buen dicho monumento a los patriotas ciudad prohibida beijing china sospecho que el admirante shushigai ha escogido este lugar en particular para evitar que algún fotógrafo pudiese estar presente aunque nadie sea atrevido a cuestionar su patriotismo o el de su tripulación desde que terminó la guerra él prefiere no correr riesgos ante los ojos de los lectores extranjeros aunque el comienzo desconfiaba un poco aceptó concederme una entrevista con la condición de que escucharía objetivamente su versión claro y lo sigue repitiendo incluso después de asegurarle que no existe ninguna otra versión nota se usarán términos y rangos navales occidentales en lugar de los originales chinos en aras de una mayor claridad no fuimos unos traidores quiero dejar eso en claro antes de decir cualquier cosa amábamos nuestro país amábamos a nuestra gente y aunque no amábamos precisamente a las personas que nos gobernaban tenemos una lealtad incuestionable hacia nuestros líderes inmediatos ni siquiera habríamos pensado en hacer lo que hicimos si la situación nos hubiese vuelto tan desesperada cuando el capitán Chen nos comentó su propuesta por primera vez ya no tenemos ninguna otra salida estaban en cada ciudad en cada aldea en los 9 millones y medio de kilómetros cuadrados de nuestro país no se podía encontrar ni un solo centímetro de paz los del ejército malditos bastardos arrogantes insistían que tenían la situación bajo control que con cada día las cosas iban mejorando y que antes de las primeras nieves tendrían todo el país en calma era típico del ejército demasiado agresivos y demasiado confiados lo único que se necesita es tomar un grupo de hombres o mujeres darles ropas iguales unas horas de entrenamiento algo parecido a un arma y se tiene un ejército quizá no el mejor pero un ejército al fin y al cabo pero eso no sucede en la armada naval en ninguna parte del mundo para construir y tripular cualquier barco sin importar qué tan pequeño se requiere de una cantidad considerable de materiales trabajo y entrenamiento el ejército puede reemplazar su carne de cañón en cuestión de horas pero nosotros nos toma años esa razón nos hace más pragmáticos que nuestros compatriotas de verde nosotros evaluamos las situaciones con un poco más de no sé cómo decirlo cautela o quizá con estrategia más conservadora retirarse consolidarse reaccionar los recursos nuestro pensamiento siempre había seguido la filosofía que ahora proponía el plan Redeker pero por supuesto el ejército no quiso escuchar rechazaron el plan Redeker sin pensarlo dos veces ni someterlo a votación cómo iba a perder nuestro ejército con su enorme arsenal de armas convencionales con su fuente infinita de nuevos lutas fuente infinita es imperdonable ¿sabe por qué tuvimos una explosión demográfica tan grande durante los últimos 50 60 años porque Mao creía que esa era la única manera de triunfar en una guerra nuclear es la verdad no sólo propaganda política se sabía que cuando la ceniza redactiva se asentara por fin sólo quedarían unos miles de sobrevivientes norteamericanos y rusos y serían arrasados por decenas de millones de sobrevivientes chinos ganar en número esa era la filosofía de la generación de mis abuelos y fue la estrategia que nuestro ejército adoptó después de que los soldados con mayor experiencia fueron devorados en las primeras etapas del contagio nuestros generales malditos criminales enfermos se refugieron en un búnker mientras enviaban olas tras olas de adolescentes conscriptos a combatir acaso no vieron que cada soldado muerto era un zombie más acaso no pensaron que en lugar de ahogarlos con nuestra fuente inagotable nosotros éramos los que nos estábamos ahogando y que por primera vez en la historia la nación más poblada de la tierra recorría el peligro fatal de ser superada en número eso fue lo que animó al capitán Chen a hacer lo que hizo él sabía lo que pasaría si la guerra seguía su curso como iba y cuál sería nuestra oportunidad de sobrevivir si él hubiese creído que había alguna esperanza habría tomado un rifle y se habría lanzado de primero contra los muertos vivientes pero él estaba convencido de que pronto no quedaría más gente en China y quizá con el tiempo tampoco en ninguna otra parte por eso comento sus intenciones con nosotros los demás oficiales y sostuvo que quizá esa era la única oportunidad de conservar alguna parte de nuestra civilización y usted estuvo de acuerdo con su propuesta al principio no lo creía escapar en nuestra nave nuestro submarino nuclear no se trata de deserción de huir en medio de la guerra para salvar nuestros pellejos y vamos a robar uno de los recursos militares más valiosos de nuestra patria el almirante sheng he era uno de los tres submarinos disponibles con capacidad para misiles balísticos y era el más nuevo de los que en occidente llaman clase 94 me parece era hijo de cuatro padres expertos rusos tecnología del mercado negro datos de nuestro espionaje en norte américa y no lo olvidemos la culminación de casi 5.000 años de historia china era la máquina más costosa más avanzada y más poderosa de nuestra nación bueno había tenido el gusto de construir tomarla así como un bote salvavidas mientras el barco de la china naufragaba era algo inconcebible solo la increíble personalidad del capitán Chen su profundo y fanático patriotismo lograron convencerme de que era nuestra única alternativa ¿cuánto tiempo les tomó prepararse? tres meses fue un infierno King Dow nuestro puerto base estuvo sitiado todo el tiempo cada vez llegaban más y más unidades del ejército para mantener el orden y cada una de ellas estaba menos entrenada menos equipada y era un poco más joven o más vieja que la anterior los capitanes de algunos barcos tuvieron que donar su tripulación prescindible para establecer bases de defensa nuestro perímetro era atacado casi diario y con todo eso nosotros teníamos que aprovisionar nuestro submarino para hacernos a la mar se suponía que íbamos a hacer una patrulla de rutina así que tuvimos que cargar escondidas los equipos de emergencia y a nuestros familiares familiares claro esa era la piedra clave de todo el plan el capitán Chen sabía que la tripulación no abandonaría el puerto a menos que sus familias pudiesen acompañarlos y cómo hicieron eso encontrarlos o subirlos a bordo ambos encontrarlos fue lo más difícil casi todos teníamos familias regadas por todo el país hicimos lo que pudimos para comunicarnos con ellos reactivar una línea telefónica o enviarles un mensaje con las tropas que iban hacia sus territorios el mensaje siempre era el mismo íbamos a salir a patrullar pronto y necesitábamos que estuvieran presentes en la ceremonia algunas veces o hacíamos parecer más urgente diciéndoles que alguien estaba moribundo y quería verlos era lo único que podíamos hacer a nadie se le permitió salir a buscarlos personalmente era muy arriesgado nosotros no teníamos múltiples tripulaciones para cada nave como ustedes cualquier hombre perdido nos haría mucha falta una vez que el mar subí fuera a nuestro nuevo hogar sentí lástima por mis compañeros la agonía de toda esa espera yo tuve la suerte de que mi esposa y mis hijas ¿Hijas? yo pensaba que que solo nos permitían tener la ley fue modificada unos años antes de la guerra una solución práctica al desequilibrio social de una nación de hijos únicos yo tenía dos hijas gemelas tuve suerte mi esposo y mis hijas estaban en la base cuando comenzaron los problemas ¿Y el capitán él tenía familia? su esposa lo había abandonado en los ochentas fue un escándalo devastador sobre todo para la época también me sorprende cómo hizo para levantarse nuevamente de su carrera y criar a su hijo ¿Tenía un hijo? ¿Estuvo con ustedes? Shu evade la pregunta la espera fue la peor parte para casi todos el saber que incluso si ellos llegaban hasta King Dao podían llegar después de que hubiésemos partido imagínese ese sentimiento de culpa decirles a tus familiares que salgan de donde están para reunirse contigo quizás dejando atrás un sitio relativamente seguro y que al final lleguen para encontrar solo un muelle abandonado ¿Llegaron muchos? más de lo que creíamos al principio los introducíamos escondidas de noche disfrazados con uniformes algunos los niños y los más viejos teníamos que subirlos dentro de cajas ¿Sus familias sabían dónde bueno mejor dicho lo que estaba pasando lo que iban a hacer no lo creo cada uno de los miembros de nuestra tripulación tenía órdenes estrictas de mantener el silencio si el ministerio llegaba a escuchar cualquier detalle de lo que estábamos planeando los muertos vivientes serían el menor de nuestros problemas todo aquel secreto nos obliga bueno también a zarpar según nuestro calendario de patrullas habitual el capitán Chen quería esperar hasta el último momento los familiares que faltaban podían estar solo a unos días de camino o a unas horas pero sabía que eso podía poner en riesgo todo el plan así que contra su voluntad dio la orden de zarpar trató de ocultar esos sentimientos y creo que ante casi todo el mundo lo logró pero yo pude verlo en sus ojos mientras reflejaban los fuegos que se alejaban de King Dao ¿Hacia dónde se dirigían? Inicialmente íbamos hacia nuestro sector de patrulla designada para que todo pareciera muy normal después de eso nadie lo sabía hacia un nuevo hogar extendido por todos los rincones del planeta ningún país neutral sin importar cuán remoto podía garantizarnos la seguridad ¿Y no pensaron en venir a nuestro lado? ¿A Norteamérica o a cualquier otro país occidental? ¿En serio? El Che encargaba 16 misiles balísticos JL2 todos excepto uno tenían cuatro ojivas de reentrada múltiple cada una con un poder de 90 kilotones una sola nave tenía el mismo poder que algunas de las naciones más grandes del mundo suficiente para arrasar ciudades enteras en solo girar bueno una llave cuando íbamos a entregarle semejante poder a otro país sería nuestro fin ¿no? y sobre todo el único país en la historia que hasta este momento había usado armas nucleares como ofensiva una vez más y se lo repito por última vez nosotros no éramos traidores sin importar qué tan demente se hubiera vuelto nuestros líderes seguíamos siendo marineros de china ¿entonces estaban solos? completamente sin hogar sin amigos sin un puerto seguro no importaba qué tan fuertes fueran las tormentas el almirante Shen He se convirtió en nuestro universo cielo tierra sol y luna debió ser muy difícil los primeros meses fueron como cualquier patrulla de rutina los submarinos de misiles están diseñados para permanecer ocultos y eso hicimos muy profundo y en silencio no sabíamos si nuestro propio submarino estaba buscándonos probablemente nuestro gobierno enfrentaba otros problemas sin embargo realizábamos simulacros regulares de combate y los civiles fueron entrenados en la disciplina del silencio el ingeniero de abordo y de un sistema de blindaje sonoro para el comedor y así podía ser usado como escuela y patio de recreo para los niños ellos sobre todo los más jóvenes no tenían idea de lo que estaba sucediendo muchos habían atravesado las zonas infestadas con sus propios familiares y algunos estuvieron a punto de morir lo único que sabían era que los monstruos habían desaparecido y solo volvían ocasionalmente como pesadillas estaban a salvo y eso era lo único que importaba supongo que todos nos sentíamos así en esos primeros meses estábamos vivos juntos y a salvo teniendo en cuenta lo que pasaba en el resto del planeta que más podíamos desear tenían alguna manera de monitorear la crisis no al principio nuestro objetivo era permanecer ocultos evitando las rutas marítimas comerciales y las zonas de patrulla de los otros submarinos nuestros y de ustedes pero si especulábamos que tan rápido se esparciría el contagio cuáles eran los países más afectados alguien había recurrido al ataque nuclear si así era significaría el final para todos nosotros en un planeta irradiado los muertos vivientes podrían ser las únicas criaturas vivas no estábamos seguros de lo que una alta dosis de radiación podía hacerle un cerebro de un zombie acaso los mataría eventualmente llenando los tumores bueno su materia gris eso es lo que pasaría con un cerebro humano normal pero como los muertos vivientes parecían contradecir todas las leyes de la naturaleza porque iba a ser diferente en este caso algunas algunas noches en la cafetería mientras hablábamos susurrando entre sorbos de té conjurábamos imágenes de zombios rápidos como guepardos ágiles como monos zombis con cerebros mutantes que se expandían y palpitaban superando el tamaño del cráneo que los alojaba el teniente comandante Song el oficial a cargo del reactor había subido a bordo sus acuarelas y había pintado un cuadro de una ciudad en ruinas él dijo que no era ninguna ciudad en particular pero todos reconocimos los restos humeantes de los edificios de Pudong Song había crecido en Shanghái el cielo brillaba de un leve color magenta contra un fondo completamente oscuro un invierno nuclear una lluvia de ceniz espolvoreaba los bloques de ruinas que se levantaban entre los largos de vidrio derretido por el centro de aquel escenario apocalíptico corría un río una serpiente gris y parda que se extendía hasta una cabeza formada por miles de cuerpos entrelazados piel destrozada cerebros expuestos colgados de carne sobre manos huesudas que se extendían desde sus bocas abiertas y sus ojos rojos y brillantes no sé desde cuándo había comenzado el comandante Song a pintar esa imagen pero la expuso en secreto ante unos cuantos de nosotros cuando llevábamos tres meses en el mar él no quería que le viera la capitán cheng sabía lo que pasaría pero alguien debió decírselo y el viejo le puso fin al asunto a Song se le ordenó pintar algo alegre sobre su obra una puesta de sol sobre el lago dian luego siguió pintando otros murales más positivos sobre cualquier superficie libre de la nave el capitán cheng también nos ordenó que evitáramos cualquier especulación que no fuese parte de nuestros deberes oficiales es perjudicial para la moral de la tripulación dijo de todas formas creo que todo eso lo llevó finalmente a tratar de establecer alguna forma de contacto con el mundo exterior se refiere a una comunicación activa o simple vigilancia lo segundo él sabía que la pintura de Song y nuestras especulaciones apocalípticas eran resultado de nuestro prolongado aislamiento la única manera de evitar más pensamientos peligrosos era reemplazar la especulación de hechos reales habíamos estado desconectados por más de 100 días y noches necesitábamos saber lo que estaba pasando incluso si era tan oscuro y terrible como la pintura de Song hasta ese momento nuestros oficiales de Sonar y su equipo eran los únicos que sabían algo del mundo más allá de nuestros cascos esos hombres escuchaban el bar las corrientes los elementos biológicos como peces y ballenas y el lejano zumbido de otras hélices ya le había dicho que nuestra ruta nos había llevado hasta los confines más remotos de los océanos del mundo habíamos escondido a propósito las zonas en las que ningún barco se aventuraba normalmente sin embargo durante esos meses el equipo de Liu había registrado un número cada vez mayor de contactos al parecer aleatorios miles de naves llenaban la superficie muchas de ellas con registros sonoros que no coincidían con nada de nuestra base de datos el capitano se ordenó subir hasta profundidad del periscopio el mástil de SEM subió y fue inundado con cientos de señales de radar la radio debió sufrir un efecto similar finalmente los dos periscopios el exploración y el ataque salieron a la superficie no es como se ve en las películas un tipo extendido bueno con sus manos un par de manijas y mirando a través de un tubo con un visor los periscopios actuales no atravesarían el casco interno cada uno de ellos es en realidad una cámara de video que puede enviar una señal a cualquier parte de los monitores de la nave no podíamos creer lo que estábamos viendo era como si la humanidad le hubiese apostado todo al mar había buques petroleros de carga cruceros vimos botes remolque arrastrando plataformas explotantes vimos hidroeleadas botes de recolección de basura dragas y todo eso apenas en una hora en las siguientes semanas vimos también docenas de buques militares cualquiera de ellos podría habernos detectado pero ninguno parecía importarle conoce el USS Saratoga lo vimos remolcado a través del Atlántico Sur con su cubierta convertida en un acampamento de tiendas provisionales vimos un barco que tenía que ser el HMS Victory surcando las olas gracias a un bosque de mástiles y velas improvisadas vimos a la aurora ese barco de la primera guerra mundial cuyo motín inició la revolución bolichesque no sé cómo lo lograron sacar de San Petersburgo ni de dónde encontraron suficiente carbón para mantener sus calderas funcionando había tantos cascos deteriorados que deberían haberse retirado del mar hace tiempo lanchas ferries veleros esos que habían pasado toda su adentro buques costeros que nunca deberían haberse alejado de los puertos y las aguas bajas para las que fueron diseñados vimos un dique flotante del tamaño de un rascacielos acostado con su cubierta invadida de armazones de construcción que servían como apartamentos improvisados estaban flotando a la deriva sin remolques ni barcos de apoyo a la vista no sé cómo sobrevivió esa gente o si acaso lo lograron había muchos barcos a la deriva con sus depósitos de combustible vacío sin recursos para generar energía vimos muchos botes privados yates y cruceros amarrados entre sí formando unas enormes islas sin rumbo vimos también muchas valsas improvisadas hechas de troncos y de neumáticos hasta vimos una especie de tugurio flotante construido sobre cientos de bolsas de basura llenas con bolitas de espuma de politereno nos recordó a la flota de ping pong esos refugiados que durante la revolución cultural trataron de huir hacia hong kong en costales llenos de bolas de ping pong sentimos lástima por esa gente por sus destinos sin esperanza a la deriva en medio del océano presas del hambre la sed la insolación y del mismo mar el comandante song lo llamó la gran regresión de la humanidad salimos de los mares decía él y ahora regresamos huyendo esa era una afirmación muy precisa era obvio que esa gente no había pensado con claridad en lo que harían una vez que alcanzaran la seguridad de las olas solo se imaginaron que sería mejor que ser destrozados vivos en tierra en medio del pánico no se dieron cuenta de que solo estaban prologando lo inevitable ¿alguna vez trataron de ayudarlos darles comida o agua o remolcarlos? ¿a dónde? aunque hubiésemos habido algún puerto seguro el capitán no se habría arriesgado a que nos detectaran no sabíamos quién de ellos tenía una radio y quién más podía escuchar nuestra señal no sabíamos si nuestro país nos seguía buscando además de los muertos vimos muchos barcos infectados en algunos la tripulación seguía luchando por sobrevivir en otros solo quedaban los muertos una vez frente a Dakar en Senegal nos encontramos un crucero de lujo de 45.000 toneladas llamado el Nordic Express la imagen de nuestro periscopio era tan detallada que se podía ver cada mancha de sangre en las ventanas de los dormitorios cada parecían reaccionar a algún movimiento a la distancia quizá un avión o la estela de nuestro periscopio y caían al tratar de alcanzarlo eso me dio una idea si emergíamos a unos cuantos cientos de metros y hacíamos todo lo posible por llamar su atención podíamos limpiar el barco sin necesidad de hacer un simple disparo si quiera quien sabe que cosas podían tener a bordo los refugiados el nordic empress podía convertirse en una despensa flotante para nosotros le presenté mi propuesta al oficial de armamento y ambos hablamos con el capitán y el que dijo claro que no no sabíamos cuantos zombies habían a bordo del crucero peor aún señaló a la pantalla del monitor e hizo un acercamiento a los zombies que caían por la borda mire nos dijo no todos se hunden y tenía razón se habían reanimado los chalecos salvavidas puestos y otros estaban hinchados por los gases de la descomposición era la primera vez que veía un zombie flotante debía imaginarme que se volverían algo común incluso si solo el 10% de los barcos estaban infestados era el 10% de un total de decenas de miles de naves había millones de que se volcaba por el mal clima después de una tormenta los veíamos cubriendo el mar hasta el horizonte enormes olas de cabezas desmedejadas y brazos agitándose una vez levantemos el periscopio y solo vimos una mancha gris verdosa al principio creímos que se debía a un desperfecto técnico que la cámara había sido golpeada por basura flotante pero el periscopio secundario nos reveló que habíamos atravesado un zombie lavándole el periscopio junto en medio del pecho y seguía moviéndose incluso de incluso después de que lo bajamos si alguna vez sentimos esa amenaza cerca bueno ya se imaginará pero no estaba debajo del agua como podían cuando emergíamos algunos quedaban autorados sobre la cubierta o en el puente la primera vez que abrí la escotilla una mano fétida e hinchada apareció de pronto y me agarró por la muñeca me resbalé y tropecé por la vigía que venía subiendo detrás de mí y ambos caímos en la cubierta inferior con la mano desprendida todavía agarrada a mi uniforme sobre nosotros como una silueta en el disco de luz de la escotilla abierta pude ver al dueño de la mano saqué mi arma y disparé hacia arriba sin pensar nos bañó una lluvia de pedazos de huesos y de cerebro infectado tuvimos suerte si cualquiera de los dos hubiese tenido una herida expuesta la reprimenda que me dieron fue justa y me merecía algo mucho peor desde ese momento siempre hacíamos una revisión con el periscopio después de subir yo diría que en al menos una de cada tres veces aparecía alguno de ellos atorado en el casco eso fue durante días como espectadores cuando solo nos dedicamos a ver y escuchar el mundo a nuestro alrededor además de los periscopios podíamos monitorear las transmisiones civiles de radio y algunos canales de televisión vía satélite las cosas no se veían bien las ciudades caían y a veces hasta países enteros escuchamos la última transmisión radial de buenos aires y nos enteramos de la evacuación de las islas japonesas nos llegaron algunos rumores sobre los motines en el ejército ruso escuchamos algunos informes del intercambio nuclear limitado entre Irán y Pakistán y nos sorprendimos tristemente porque todos estábamos seguros de que serían ustedes o los rusos los primeros en girar esa llave no había ninguna transmisión de china ni del gobierno ni de las estaciones ilegales seguíamos recibiendo transmisiones de la marina pero todos los códigos habían sido modificados desde nuestra partida aunque eso constituía una amenaza permanente no sabíamos si nuestras flotas tenían órdenes de buscarnos y hundirnos por lo menos demostraba que nuestra nación no había parecido perecer por completo ante las bocas de los muertos vivientes en medio de nuestro exilio cualquier noticia era bienvenida la comida amenazaba con convertirse en un problema no de inmediato pero ya era hora de comenzar a buscar alternativas las medicinas eran nuestro mayor problema tanto las drogas modernas como los remedios tradicionales estaban comenzando a escasear debido en parte a los civiles a bordo muchos de ellos tenían necesidades médicas especiales la señora P la madre de uno de nuestros torpederos sufría de problemas bronquiales crónicos una reacción alérgica a algunas sustancias del submarino quizá la pintura o el aceite en todo caso era algo que no podíamos retirar del ambiente estaba consumiendo nuestros antihestamínicos a una velocidad relapante el teniente sugirió fríamente que debíamos sacrificar a la anciana el capitán reaccionó poniendo a él en detención por una semana o creo que dos con solo la mitad de las raciones y sin ningún tipo de tratamiento médico excepto en caso de vida o muerte chin era un maldito insensible pero su sugerencia nos hizo reevaluar cuáles eran nuestras opciones teníamos que encontrar una manera de prolongar la vida de nuestros consumibles y quizá encontrar una manera de reciclar los eficientemente asaltar barcos seguía estando prohibido incluso aunque encontráramos lo que parecía ser naves desiertas se podía escuchar el ruido de lo que seguramente eran varios zombies bajo la cubierta la pesca era una alternativa pero no teníamos los materiales adecuados para improvisar una buena red y no podíamos pasar horas enteras en la superficie tratando de pescar con líneas y en suelos la solución la encontramos en los civiles no la tripulación algunos de ellos habían sido campesinos y médicos tradicionales antes de la crisis y habían subido a bordo de unos cuantos paquetes y bolsas con semillas si podíamos suministrarles el equipo adecuado ellos podían cultivar suficiente comida para abastecernos durante años era un plan ambicioso pero no carecía de mérito el depósito de misiles era lo suficientemente grande como para alojar un jardín podíamos fabricar macetas y terrarios con los materiales que teníamos y las lámparas ultravioletas que usábamos para el tratamiento de vitamina D de la tripulación servirían como luz solar artificial para las plantas el único problema era la tierra ninguno sabía nada sobre hidropónicos sistemas hidropónicos aeropónicos ni ningún otro método similar de agricultura necesitábamos tierra y solo había una manera de conseguirla el capitán tuvo que pensarlo mucho enviar un equipo a tierra era tan peligroso sino más que abordar una nave infestada antes de la guerra más de la mitad de la civilización humana vivía junto o cerca de las costas las epidemias solo lograron aumentar ese número con todos los refugiados que trataron de buscar la seguridad en el mar comenzamos nuestra exploración en medio de la costa atlántica de sur américa desde Georgetown hasta las costas de Surinam y la Guyana francesa encontramos varios kilómetros de jungla deshabitada al menos así se veía por el periscopio y la costa parecía estar limpia subimos a la superficie e hicimos una segunda inspección visual desde el puente una vez más nada solicité permiso para ir a la tierra con un grupo de búsqueda el capitán no pareció convencido ordenó sonar la sirena fuerte y por un largo rato y entonces aparecieron al principio eran pocos desgarpados con los ojos abiertos tropezando mientras salían de entre la jungla no parecía notar el agua y las olas los derribaban y debilitaban arrojándolos de vuelta a la playa o arrastrándolos hacia el mar uno de ellos estrelló contra las rocas su pecho destrozado sus costillas rotas asomándose a través de la carne una nube de espuma negra salió de su boca mientras gemía todavía tratando de caminar de arrastrarse hacia nosotros llegaron más por docenas en unos pocos minutos habían cientos de ellos tambaleándose entre las olas así era siempre en cualquier parte que emergíamos todos los refugiados que no habían tenido la suerte de hacerse la mar formaban una barrera letal en cualquier costa que visitáramos entonces nunca trataron de desembarcar no muy peligroso incluso peor que en los barcos infestados decidimos que nuestra única opción era tratar de encontrar suelo fértil en alguna isla remota pero seguramente sabían lo que estaba pasando en todas las islas alrededor del mundo quizás se sorprenda después de salir de nuestra estación de patrulla del pacífico restringimos nuestros movimientos solo a los océanos atlánticos e índico habíamos escuchado transmisiones o efectuado contacto visual con muchas de esas porciones de tierra sabíamos de la superpoblación la violencia incluso vimos los fogonazos de los disparos en las islas de barboleto esa noche en la superficie podíamos oler el humo que era arrastrado por los vientos desde el caribe también supimos de otras islas que no tuvieron tanta suerte las islas del cabo verde frente a la costa de senegal ni siquiera las tuvimos a la vista antes de escuchar los gemidos demasiado refugiados muy poca disciplina solo hacía falta una persona infectada cuántas islas siguen estando en cuarentena después de la guerra cuántos pedazos de roca congelada en el norte siguen estando marcados como zonas blancas en el mapa nuestra opción más viable era volver al pacífico pero eso nos dejaría justo enfrente de las puertas de nuestra nación una vez más no sabíamos si la marina china nos estaba dando casa y ni siquiera sabíamos si todavía existía la marina china solo sabíamos que necesitábamos propisiones y también ansiábamos un contacto más directo con otros seres humanos nos tomó bastante tiempo convencer al capitán lo último que necesitábamos era evitar una confrontación directa con las fuerzas de nuestro país él seguía siendo legal al gobierno si además había otra razón más personal personal por qué alguna vez estuvo en Mayni ni eco con la cabeza no existe un mejor ejemplo del paraíso tropical de la preguerra unos islotes planos y cubiertos de palmeras llamados motus forman un anillo alrededor de una laguna cristalina solía ser uno de los pocos lugares del planeta en el que se cultivaban perlas negras yo le había comprado un par de esas a mi esposa cuando visitamos la isla en nuestra luna de miel así que mi conocimiento de primera mano convirtió aquel atolón en nuestro próximo destino manihi había cambiado mucho desde que lo conocí como un cadete recién casado ya no había perlas la gente se había comido todas las ostras y la laguna estaba abarrotada con cientos de pequeños botes privados los motus estaban conviertos con tiendas o chozas de techo de palma docenas de canoas improvisadas navegaban en vela o arremo yendo y viniendo entre el arrecife exterior y una docena de enormes barcos anclados en aguas más profundas aquella la escena era típica de lo que los historiadores de la posguerra llaman el continente pacífico toda una nueva cultura de refugiados que se extendía por todas las islas desde Palau hasta la Polinesia Francesa era una nueva sociedad una nueva nación refugiados de todas partes del mundo unidos bajo la bandera de la supervivencia y como se integraron ustedes a esa sociedad gracias al trueque el comercio era el pilar central del continente pacífico si tu barco tenía una destilería vendías agua potable si tenías un taller te volvías mecánico el espíritu de Madrid un buque de transporte de gas natural vendió su carga como combustible para cocinar eso le dio al viejo señor Song una idea acerca del cual podíamos ser nuestro nicho de mercado él era el padre del comandante Song y había sido director de subasta de Sheng Sheng se le ocurrió la idea de tender líneas flotantes de energía hasta la laguna y alquilarles el poder de nuestro rector nos volvimos millonarios bueno al menos el equivalente a eso en una economía de intercambio comida medicina escolher parte del repuesto que necesitáramos o por lo menos los materiales para fabricarlas pudimos instalar nuestro invernadero así como una planta de recolección de desechos en miniatura para convertir nuestro excremento en un valioso fertilizante compramos equipos para un gimnasio un sauna y centros de entretenimiento para el comedor y el salón de reuniones los niños pudieron disfrutar de juguetes y dulces a los que quedaban y lo más importante pudieron continuar su educación en las diferentes barcasas que habían sido convertidas en escuelas internacionales éramos bienvenidos en cualquier casa en cualquier bote todos nuestros hombres incluso algunos de los oficiales tenían acceso gratis a cualquiera de las cinco barcos de diversión de la laguna los iluminábamos de noche hacíamos funcionar máquinas les trajimos de vuelta algunos lujos ya olvidados como aire acondicionado y refrigeradores hicimos que las computadoras volvieran a funcionar y les dimos la primera ducha caliente que habían tomado en meses nuestra colaboración fue tan bien recibida que el consejo de la isla nos eximió aunque nosotros no la aceptamos de tener que participar en las rondas de seguridad alrededor del atolón contra los zombies acuáticos esos eran un peligro permanente todas las noches parecían bueno estar caminando por los motos o subiendo por las cuerdas del ancla de algún barco pequeño parte de las obligaciones ciudadanas de los que se quedaban en Manihi incluían el patrullar las playas y los barcos buscando zombies usted mencionó las cuerdas de las anclas acaso los zombies no son malos trepadores no cuando el agua los ayuda a vencer la gravedad solo es cuestión de agarrar una cuerda y arrastrarse por ella hasta la superficie si esa cuerda lleva hasta un bote cuya cubierta está a solo unos centímetros sobre el agua había ataques tanto en la laguna como en el mar las noches eran lo peor esa era la hora de las razones por las que nos recibieron así nuestra llegada alejó a la oscuridad de la noche tanto en la superficie como bajo del agua esa aterradora apuntara una linterna bajo la superficie y ver la silueta verde azulada de un zombie subiendo por el ancla pero la luz cuando los barcos dejaban las luces encendidas pero los débiles nunca se quejaron por eso ni tampoco nadie en el consejo creo que la mayoría preferían enfrentar a un enemigo real en la luz que a sus temores en medio de la oscuridad ¿cuánto tiempo se quedaron en Manihi? varios meses no sé si sea lo correcto llamarlos los mejores meses de nuestras vidas pero en ese entonces parecía encontramos algunas familias chinas no expatriados ni taiwaneses sino verdaderos ciudadanos de la república popular nos dijeron que la situación en casa se había puesto tan mala que el gobierno ni siquiera podía mantener unida a la nación no creían posible que con más de la mitad de la población infectada y las reservas del ejército acabándose ellos malgastarían su tiempo y sus recursos buscando un submarino hasta el final de la crisis y quizá hasta el fin del mundo son que yo estábamos de patrulla de noche bueno la noche en la que ocurrió nos detuvimos junto a una fogata para escuchar la radio de uno de los isleños estaban transmitiendo algo sobre cierto desastre natural en china nadie sabía exactamente que había pasado pero había suficientes rumores como para ponernos especular estaba concentrado laguna cuando el mar frente a mis ojos comenzó a brillar me volví justo a tiempo para explotar el espíritu de madrid bueno más específicamente lo vi volar no sé cuánto gas natural tenía aún dentro pero la bola de fuego salió disparada hacia arriba expandiéndose e incinerando todo lo que dos motus más cercanos mi primer pensamiento fue un accidente alguna válvula oxidada o un operario descuidado pero el comandante song había estado vigilando todo el tiempo y había visto la estela del misil medio segundo después sonó la sirena del almirante sheng he mientras corríamos hacia la nave esa muralla de tranquilidad esa sensación de seguridad se desmoronó a mi alrededor sabía que aquel misil tenía que ser de otro de nuestros submarinos la única razón por la que había golpeado el madrid era porque estaba más cerca de la superficie y eso lo convirtió en un blanco mayor en el radar cuánta gente había a bordo de pronto me di cuenta de que cada segundo que pasábamos allí ponía a los civiles en peligro de otro ataque el capitán sheng debió pensar lo mismo cuando llegamos a cubierta la orden de zarpar llegó desde el puente cortaron la línea del poder llamamos a la lista y cerramos las escotillas pusimos rumbo hacia mar abierto y nos sumergimos a profundidad de combate a crujido que produce el casco de otro submarino al sumergirse no era el flexible del acero sino un rápido del titanio solo dos países en el mundo usaban cascos de titanio en los submarinos de combate la federación rusa y nosotros el sonido de la hélice confirmó que era de los nuestros un nuevo cazador tipo 95 solo había dos de esos en servicio cuando salimos del puerto no estábamos seguros de cuál era este pero eso acaso importaba al comienzo el capitán no quería luchar decidió llevar la nave hasta el fondo apoyarla sobre una planicia arenosa en el límite de nuestra profundidad máxima el tipo 95 comenzó a rastrearnos con su sistema de sonar activo los pulsos sonoros retumbaban abajo del agua pero no podían localizarnos gracias al suelo oceánico el 95 inició una búsqueda pasiva escuchando con sus poderosos hidrófonos esperando a que hiciéramos cualquier ruido redujimos el reactor hasta la potencia mínima apagamos todos los equipos innecesarios y detuvimos el movimiento de toda la tripulación como el sonar pasivo no emite ninguna señal no podíamos saber dónde estaba el 95 o si ya se había ido tratamos de rastrear su hélice pero era tan silencioso como nosotros esperamos media hora sin movernos casi sin atrevernos a respirar yo estaba en la cabina del sonar con mis ojos fijos en el de hecho cuando el teniente Liu me dio un golpecito en el hombro había detectado algo en los equipos de cubierta no era el otro submarino sino algo más cerca rodeándonos me puse un par de huífonos y escuché unos rasguños como un montón de ratas le hizo una señal al capitán para que escuchara no sabíamos qué era no era la arena del fondo contra el casco pues la corriente era demasiado débil si era vida marina como cangrejos u otro contacto biológico tenían que ser miles comencé a sospechar algo solicité permiso para hacer una inspección por periscopio sabiendo bien que el sonido del tubo retráctil podía alertar a nuestros perseguidores el capitán aceptó apretamos nuestros dientes mientras la cámara se deslizaba hacia arriba y luego esa imagen zombies cientos de ellos apretados contra el casco llegaban más y más a cada segundo cojeando a través de aquel desierto de arena amontonándose sobre sobre otros para dañar golpear y hasta morder el acero del shank podrían haber entrado al abrir una escotilla o no todas las escotillas se aseguraban desde adentro y los tubos de los torpedos están protegidos por cubiertas externas sin embargo lo que sí nos preocupaba era el rector el sistema de refrigeración funcionaba haciendo circular agua del mar los ductos de entrada aunque no eran tan grandes como para permitir el paso de un cuerpo humano si podían ser obstruidos por uno y claro una luz de alerta comenzó a barbadear silenciosamente en el monitor del ducto número 4 aquel zombie había destrozado la rejilla protectora y se había quedado atascado en el conducto la temperatura del rector comenzó a subir si lo apagábamos nos quedaríamos sin energía el capitán chen decidió que teníamos que movernos de ahí nos separamos del fondo tratando de ir tan lento y tan silencioso como era posible pero no fue suficiente comenzamos a recibir el sonido de las hélices de 95 nos habían escuchado y se preparaban para atacar escuchamos cuando uno de los tubos de torpedos se inundó y el clic de la cubierta exterior abriéndose sonar revelando así nuestra posición exacta pero dándonos también un tiro seguro hacia el 95 disparamos al mismo tiempo nuestro torpedo y su torpedo se cruzaron mientras ambos submarinos tratábamos de alejarnos el 95 era un poco más rápido un poco más maniobrable pero no tenían un capitán como el nuestro él sabía exactamente cómo esquivar un pez en especial en movimiento y lo esquivamos con facilidad mientras el nuestro acertaba en su objetivo escuchamos el casco del 95 chillando como una ballena morifunda y toda su estructura colapsó a medida que los compartimientos hacían impulsión uno tras otro dicen que sucede tan rápido que la tripulación ni siquiera se da cuenta que el choque del intercambio de presión los deja inconscientes en un segundo y que la explosión hace que todo el aire se incendie la muerte es rápida sin dolor o al menos eso queríamos creer lo que sí fue muy doloroso fue ver cómo la luz en los ojos de mi capitán se apagaba con los sonidos del submarino destruido el capitán chen crió a un hijo el solo y los educó para ser un buen marinero para amar y servir al estado sin cuestionar sus órdenes y para el mejor oficial de la armada naval china había conocido el día más feliz de su vida fue cuando su hijo el comandante chen xing xiao fue asignado a uno de los nuevos cazadores tipo 95 uno como el que los atacó verdad esa era la razón por la que el capitán chen hizo todo lo posible por evitar cualquier encuentro con nuestra flota por eso era tan importante saber cuál era el submarino que nos atacó siempre es mejor saber la verdad sin importar cuál pueda ser la respuesta él ya había traicionado su juramento su patria y era posible que esa traición lo hubiera llevado a matar a su propio hijo al día siguiente cuando el capitán chen no apareció a reportarse en servicio fui hasta su dormitorio para asegurarme de que estaba bien la luz estaba apagada así que lo llamé para mi alivio me respondió pero cuando salió a la luz su cabello había perdido su color era tan blanco como la nieve de antes de la guerra su piel estaba pálida sus ojos hundidos se había convertido en un anciano destrozado y marchitado esos monstruos que se levantaron de entre los muertos no son nada comparados con los que llevamos en nuestros corazones a partir de ese día interrumpimos todo contacto con el mundo exterior nos dirigimos hacia los hielos del ártico el rincón más alejado frío y desolado que pudimos encontrar tratamos de seguir con nuestras actividades cotidianas hacerle mantenimiento a la nave cultivar comida educar criar y tranquilizar a nuestros niños como mejor podíamos cuando el capitán perdió su motivación también la perdió la tripulación del almirante sheng yo era el único que hablaba con él en ese entonces le llevaba la comida recogía su ropa le informaba diario sobre las condiciones de la nave y transmitía sus órdenes al resto de la tripulación era una rutina día tras día nuestra monotonía solo se disolvió el día en que corrimos a nuestras estaciones de batalla y por primera vez en muchos meses el capitán sheng salió de su dormitorio tomó su lugar en el centro del comando ordenó que buscáramos al objetivo y que cargáramos los torpedos en los tubos uno y dos el sonar reportó que el submarino enemigo no estaba haciendo lo mismo el capitán sheng pensó que teníamos la ventaja esta vez cuando iba a dar la orden detectamos una señal que bueno se se plasmó en el yartrut es el nombre del teléfono submarino era el comandante sheng el hijo del capitán declarando sus intenciones pacíficas y solicitando que abandonáramos nuestra posición hostil nos habló de la represa de las tres gargantas que había sido la causa de todos esos rumores sobre un desastre natural que escuchamos 95 había sido parte de una guerra civil que se había originado por la destrucción de la represa el submarino que nos había atacado había sido parte de las fuerzas leales del gobierno el comandante sheng se había aliado con los rebeldes su misión era encontrarnos y llevarnos de vuelta a casa creo que nuestros gritos de triunfo se escucharon hasta la superficie cuando emergimos entre el recuperar nuestro país y expulsar a los muertos vivientes por fin todo había terminado pero no fue así teníamos un último deber que cumplir los miembros del politburo esos malditos ancianos que habían causado ya tanta miseria seguían escondidos en su búnker de mando de Shilong Hut y todavía controlaban más de la mitad de la poca fuerza terrestre que quedaba en nuestro país no se iban a rendir eso lo sabía todo el mundo seguirían aferrándose ciegamente al poder masacrando lo que quedaba de nuestro ejército si la guerra civil se extendía mucho más lo único que quedaría vivo en China serían los muertos vivientes así que decidieron terminar la guerra verdad éramos los únicos que podíamos hacerlo nuestros silos en tierra estaban infestados nuestras fuerzas aéreas habían sido neutralizadas y los dos submarinos de misiles que quedaban habían sido invadidos mientras seguíamos anclados en sus puertos los hombres se quedaron esperando órdenes como buenos marineros mientras los muertos entraban por sus espotillas el comandante Che nos informó que éramos el único recurso con capacidad nuclear que tenían los rebeldes cada segundo de demora les costaba bueno cerca de 100 vidas 100 balas que podrían haber sido utilizadas contra los muertos viviendes y atacaron su propia nación para poder salvarla una última culpa que llevará cuestas el capitán debió notar mis temblores en el momento del lanzamiento es mi orden anunció mi responsabilidad el misil tenía una sola ojiva inmensa de varios megatones era una ojiva experimental diseñada para penetrar la cubierta protectora de sus instalaciones de Norat en las montañas de Cheyenne de Colorado irónicamente el búnker de Poliburo había sido construido imitando el de ustedes en casi todos los detalles mientras nos preparábamos para movernos de nuevo el comandante Cheng nos confirmó que Xilinhot había recibido un impacto directo cuando nos deslizamos bajo la superficie escuchamos que las fuerzas leales del gobierno se habían rendido y se habían unido a los rebeldes para luchar contra el verdadero enemigo usted sabía que ellos ya habían comenzado a aplicar su propia versión del plan sudafricano escuchamos de eso después cuando salimos de entre el hielo esa mañana al comenzar mi turno encontré al capitán Cheng en el centro de comando estaba sentado en su silla con una taza de té en la mano parecía tan cansado observando en silencio la tripulación de su alrededor y sonriendo como sonríe un padre al ver la felicidad de sus hijos noté que el té se había enfriado y le pregunté si deseaba otra taza él me miró aún sonriendo y sacudió su cabeza lentamente muy bien señor le dije y me dispuse a tomar mi lugar él extendió su mano y tomó la no me reconoció su susurro fue tan débil que casi no pude escucharlo y qué le dijo eres un buen chico un gran hijo seguía sosteniendo mi mano cuando cerró sus ojos cuando cerró sus ojos para siempre sidney australia el clearwater memorial es el hospital más nuevo de australia y el más grande que se ha construido desde el final de la guerra la habitación de terry nox queda en el piso 17 que muchos llaman la suite presidencial sus lujosas instalaciones y los costosos medicamentos que necesita los cuales son casi imposibles de conseguir hoy en día son lo menos que el gobierno puede darle al primer y hasta el momento el único comandante australiano de la estación espacial internacional en sus propias palabras no está nada mal para ser el hijo de un minero de opalos de andamoka su cuerpo demacrado parece revivir durante nuestra conversación su piel recupera algo de su color original ojalá alguna de las historias que cuentan sobre nosotros fueran ciertas nos hacen parecer más heroicos la verdad es que no estábamos varados al menos no en el sentido de quedarnos atrapados allí sin previo aviso nadie sabía lo que estaba pasando mejor que nosotros nadie se sorprendió cuando la tripulación de reemplazo de Baikonur no pudo despegar o cuando Houston nos ordenó que nos metiéramos en el X-3856 para evacuar la instalación desearía poder decirle que desafiamos nuestras órdenes o que peleamos para decidir quién se quedaría lo que sucedió en realidad es que mucho es mucho más mundano y razonable ordené que todo el equipo científico y cualquier otro personal no esencial regresar a la tierra y le di al resto del grupo la opción de irse o quedarse una vez que el bote salvavidas X-38 se fuera quedaríamos técnicamente varados en órbita pero cuando se piense en todo lo que estaba en juego creo que ninguno de nosotros quería irse la EEEI es una de las grandes maravillas de la ingeniería humana hablamos de una plataforma orbital tan grande que podía ser vista desde la tierra a simple vista para construirla se había requerido el esfuerzo de 16 países durante más de 10 años más de 200 caminatas espaciales y más dinero del que cualquier político se atrevería a admitir en público ¿qué se necesitaría para construir otra? si tal cosa llegaba a ser posible otra vez bueno no lo sé pero más importante que la estación en sí era el incalculable e inigualable e irreemplazable recurso de la red mundial de satélites en ese entonces había unos 3.000 en órbita y la humanidad dependía de ellos para todo desde comunicaciones navegación y vigilancia hasta algo tan mundano y normal como tan vital como la predicción del clima esa red es tan importante para el mundo moderno como los caminos los fueron para la antigüedad o como las vías férreas para la revolución industrial ¿qué iba a pasar a la humanidad si esos sistemas de enlace tan importantes comenzaban a caer del cielo? nuestro plan nunca fue salvarlos a todos eso era poco realista e innecesario solo teníamos que concentrarnos en los sistemas que eran vitales para el esfuerzo de la guerra y para eso solo tenían que permanecer en el aire una docena de pájaros nada más por eso valía la pena el riesgo de quedarse ¿alguna vez les prometieron rescatarlos? no y no lo esperábamos nuestra preocupación no era cómo volver a la tierra sino cómo íbamos a hacer para sobrevivir allá arriba incluso con nuestros tanques de oxígeno y las velas de perclorato de emergencia y con nuestro sistema de reciclaje de agua operando al máximo de su capacidad solo teníamos comida para unos 27 meses y eso incluía también los animales experimentales del laboratorio ninguno había usado para probar vacunas ninguno de ellos quiero decir así que su carne seguía siendo comestible todavía puede escuchar sus chillidos y ver las pequeñas gotas de sangre flotando en microgravedad allá arriba no se podía desperdiciar ni la sangre traté de verlo como científico calculando el valor nutricional de cada pequeño punto rojo flotante que me tragaba me repetí constantemente que era por el bien de la misión y no sólo por el hambre atroz que me invadía dígame más sobre la misión si estaban atrapados en la estación cómo mantenían los satélites en órbita usábamos el VAT el julio-verno el tercero la última cápsula de abastecimiento que fue lanzada antes de la cuchana francesa fue invadida originalmente había sido diseñado como un vehículo desechable y después de depositar su carga lo llenaríamos de basura o lo dejaríamos caer hacia la tierra para que se quemara la atmósfera lo modificamos con controles manuales de vuelo y un asiento para un piloto ojalá hubiésemos podido instalar una ventana navegar por video no era nada divertido tampoco lo era el realizar todas mis actividades extravehiculares todas esas caminatas espaciales usando el delgado traje de reentrada porque la cápsula no tenía suficiente espacio para llevar el equipo EVA adecuado casi todas mis excursiones fueron hacia el astro que era básicamente una estación de servicio en medio del espacio algunos satélites los militares y de vigilancia a veces tienen que cambiar de órbita para enfocar nuevos objetivos lo logran activando sus propulsores de maniobras y al hacerlo gastan pequeñas cantidades de combustible de hidracina antes de la guerra el ejército norteamericano resolvió que era más rentable tener una estación automática de abastecimiento y mantenimiento en órbita en lugar de enviar un montón de misiones tripuladas por eso crearon a Astro nosotros lo modificamos para propulsar a los demás satélites los modelos civiles que sólo necesitaban un empujón de vez en cuando para no caer de sus órbitas era una máquina maravillosa nos ahorró mucho trabajo teníamos un montón de tecnología similar estaba el Canadarm una oruca robótica de 15 metros que realizaba muchas labores de mantenimiento en la cubierta exterior de la estación estaba el Boba un robot operado a través de una interfaz de realidad virtual y equipado con propulsores con el que podíamos trabajar alrededor de la estación y también enviarlo hacia los satélites también teníamos un pequeño escuadrón de apps unos robots multipropósito que simplemente flotaban a la de viva más o menos a la misma forma y tamaño de una taronja toda esa maravillosa tecnología había sido diseñada para hacernos la vida más fácil ojalá no hubiese funcionado tan bien siempre había una hora de cada día y hasta dos en las que no teníamos nada que hacer uno podía dormir ejercitarse releer los mismos libros escuchar la radio mundo libre o la música que habíamos llevado a bordo una y otra y otra vez no sé cuántas veces escuché esa canción de Red Gum que dice God help me I was only 19 era la favorita de mi padre le recordaba sus días en Vietnam yo solo deseaba que todo ese entrenamiento militar le sirviera para mantenerlos vivos a él y a mamá no había sabido nada de ellos ni de nadie más en nos desde que el gobierno se había trasladado a Tasmania quería creer que estaban bien pero después de ver lo que estaba sucediendo en la tierra que era lo que casi todos hacíamos cuando estábamos descansando era casi imposible mantener las esperanzas dicen que durante la guerra fría los satélites espías norteamericanos podían leer una copia de BRAFDA en las manos de un ciudadano ciobético no sé si eso era verdad no conozco bien las características de la tecnología de esa época pero sí puedo asegurarle que los de ahora cuyas señales pirateamos a través de las repetidoras esos nos permitieran bueno nos permitían ver la carne desgarrándose y los huesos partiéndose podían leerse los labios de las víctimas que suplicaban y ver el color de sus ojos cuando se dilataban en el último aliento podía verse cuando la sangre de las heridas comenzaban a ponerse negra y lo diferente que se veía sobre el cemento de Londres y sobre las arenas de Cape Cove no podíamos controlar lo que los satélites espiantes enfocaban sus objetivos eran definidos por los militares vimos un montón de combates junkings junkers observamos a toda una tropa de soldados de la India tratando de rescatar a los civiles atrapados en el estadio Abdelkar del Delhi para luego quedar ellos mismos atrapados y tener que retirarse hasta el parque Gandhi vi como su comandante los hacía formar en un cuadro parecido al que los ingleses usaban en la época de la colonia y funcionó al menos por un tiempo eso era lo más frustrante de la vigilancia satilital solo podíamos ver no escuchar no sabíamos que a los hindúes se les estaban acabando las balas solo veíamos que los zombies se acercaban cada vez más un helicóptero aterrizó cerca y el comandante comenzó a discutir con sus subordinados no sabíamos de qué se trataba bueno que se trataba del general Rang Shing nunca habíamos oído hablar de él no crack ni una de las palabras que los críticos dicen de ese hombre que escapó cuando las cosas se pusieron difíciles nosotros vimos el trato el trato que les dio a sus tropas él trató de resistirse quería pelear pero uno de sus hombres lo golpeó en la cara con la culata del rifle estaba inconsciente cuando lo subieron en el helicóptero era una sensación horrible verlo todo tan de cerca sin poder hacer nada nosotros también teníamos con qué observar a través de los satélites civiles de investigación y los equipos de la estación las imágenes que obteníamos no eran ni la mitad de detallada que las de los militares pero seguían siendo aterradoras y claras nos permitieron ver por primera vez los gigantescos enjambres sobre Asia y las planicias de Norteamérica eran de verdad enormes se extendían por kilómetros como dicen que alguna vez lo hicieron los bisotes americanos vimos la evacuación de Japón y no pudimos evitar maravillarnos ante el tamaño de esa empresa cientos de barcos miles de botes pequeños perdimos la cuenta de cuántos helicópteros iban y venían entre los techos y las bases militares y cuando y los aviones cómo olvidar los aviones cuántos de ellos hicieron su último vuelo hasta el norte de Kamchatka fue uno de los primeros en descubrir los agujeros zombies los pozos que los muertos vivientes excavan para buscar animales subterráneos al principio creímos que eran solo incidentes aislados hasta que notamos que aparecían por todo el mundo algunas veces aparecían unos muy cerca de los otros había un campo en el sur de Inglaterra supongo que allí vivían un montón de conejos que quedó completamente agujereado montones de huecos de diferentes tamaños y profundidades casi todos tenían esas enormes y oscuras manchas de su alrededor y aunque nunca pudimos verlas de cerca estábamos seguros de que era sangre para mí ese era el ejemplo más horripilante de la voluntad de nuestro enemigo no tenía ningún tipo de conciencia solo un instinto más básico una vez vio un Z excavando tras algo seguramente un topo dorado en el desierto de Narmina el topo se había enterrado en la pendiente de una duna aunque el muerto trató de seguirlo la arena se deslizaba y cubría el agujero constantemente el zombie no se detuvo no reaccionó de ninguna manera simplemente siguió cavando lo observé durante 5 días esa imagen borrosa de un Z cavando y cavando y cavando y una mañana simplemente se detuvo se paró y se alejó cojeando como si nadie hubiese pasado nadie ni nada seguramente le perdió el rastro bien por el topo pero a pesar de tener todos esos equipos ópticos nada tenía tanto impacto como lo que veíamos por nuestros propios ojos el simple hecho de mirar por la ventana hacia nuestra frágil biosfera al presenciar esa masiva devastación ecológica uno entiende por qué el movimiento ambientalista comenzó solo después del inicio de la era espacial había tantos fuegos y no solo me refiero a los edificios en llamas los bosques y los pozos pedroleros ardiendo fuera de control es increíble que los malditos saudíes hayan sido capaces de eso me refiero también a las fogatas de los campamentos había al menos mil millones de esas como pequeñas manchas naranjas cubrido la superficie en donde antes se veían solo luces eléctricas todos los días todas las noches parecía que todo el planeta ardía en llamas no podíamos ni calcular la cantidad de cenizas pero nos atrevimos a adivinar que debían ser equivalente a un pequeño intercambio nuclear entre los estados unidos y la antigua unión soviética y eso sin contar el intercambio nuclear que si ocurrió entre irán y pakistán también vimos y grabamos ese los destellos y el fuego que me dejaron vientos viendo puntos luminosos durante varios días el otoño nuclear se había esparcido por todo el globo y la alfombra gris se hacía más gruesa cada día era como estar viendo otro planeta o el mundo prehistórico durante la última extinción en masa eventualmente los equipos ópticos convencionales fueron inútiles por culpa de la contaminación dejándonos solo con los sensores termales y el radar los tonos naturales de la superficie se desvanecieron tras una caricatura de colores primarios fue a través de uno de esos sistemas el sensor aster a bordo del satélite Terra que vimos a colapsar la represa de las tres gargantas era más o menos 12 mil billones de litros de agua arrastrando escombros lodo rocas árboles autos casas y los pedazos de la represa que eran cada uno más grande que una casa estaba viva como un dragón pardo y blanco recibiendo y recorriendo China hasta el mar oriental cuando pienso en la gente que estaba en su camino atrapados dentro de edificios fortificados sin poder escapar de la inundación por culpa de los Zetas frente a sus puertas nadie sabe cuánta gente murió esa noche todavía sigue encontrando cadáveres una de las manos esqueléticas se cierra en un puño y con la otra presiona el botón de automedicación cuando pienso en la manera en la que el gobierno trató de explicarlo todo ¿alguna vez ha leído la transcripción del discurso del presidente chino? nosotros lo vimos en vivo en una señal pirateada de un sacélite de SinoSat 2 lo llamó una tragedia inesperada ¿de verdad? ¿inesperada? ¿no habían previsto que la represa había sido construida sobre una falla activa? ¿no habían previsto que el enorme peso de otros embalses gigantes había provocado varios terremotos en el año pasado? ¿y que se habían detectado grietas en los cimientos meses antes de terminar la obra? también lo llamó un accidente inevitable maldito tenía suficientes tropas para librar una guerra abierta con todas sus ciudades pero no podían disponer de un par de policías de tránsito para evacuar y evitar una tragedia que estaba anunciada no se imaginaban no se imaginaban las repercusiones que tendrían el abandonar las estaciones de monitoreo sísmico y las compuertas de emergencia y luego trataron de cambiar la historia diciendo que habían hecho todo lo posible para salvar la represa y que en el momento del desastre hombres valientes del ejército de liberación popular habían dado sus vidas para defenderla pues bien yo llevaba más de un año observando personalmente las tres gargantas y los únicos miembros del ELP que vi habían perdido la vida mucho mucho antes de verdad creyeron que la gente se tragaría una mentira tan descarada de verdad se esperaban algo diferente a una rebelión generalizada dos semanas después del comienzo de la revolución recibimos nuestra primera y única señal de la estación espacial china Zhang Liwei era la única estación tripulada que quedaba en órbita aparte de la nuestra pero no se podía comparar con nosotros en ningún sentido había sido construida las carreras con módulos check show y un montón de tanques de combustible Long March soldados juntos como una versión gigante del viejo Skyland llevábamos meses tratando de contactarnos ni siquiera estábamos seguros de que hubiera alguien allí lo único que recibíamos siempre era un mensaje prepragado en inglés de algún acento de Hong Kong advirtiéndonos que mantumieramos nuestra distancia para no provocar una respuesta de fuerza letal que creíble desperdicio podríamos haber trabajado juntos intercambiando provisiones conocimientos técnicos quien sabe hasta dónde podríamos haber llegado si tan solo hubiésemos ignorado la política y nos hubiésemos reunido con nuestros malditos seres queridos después de un tiempo nos convencimos de que la estación estaba abandonada y que su amenaza de fuerza letal era solo un truco no podríamos habernos sorprendido más cuando una señal llegó a través de nuestra radio de onda corta era una voz humana cansada asustada e interrumpida mientras unos pocos segundos esta esta fue toda la motivación que necesité para abordar el verme y dirigirme hacia el yank tan pronto como apareció en el horizonte noté que su órbita había confiado radicalmente al acercarme pude ver como bueno por qué la compuerta de su módulo de escape había sido expulsada pero como todavía estaba comprando a la bahía de depresión toda la estación se había despresurizado en cuestión de segundos como precaución solicité permiso para abordar nada al subir a bordo vi que aunque las estaciones eran lo suficientemente grandes para una tripulación de 7 u 8 personas solo tenían literas de artículos personales para 2 la yank estaba repleta de equipos por emergencia suficiente comida agua y velas de oxígeno para 5 años cuando menos lo que no pude entender era para qué todo eso no había instrumentos científicos a bordo ni equipos de vigilancia o recolección de datos era como si el gobierno chino hubiese enviado a dos de sus hombres al espacio solo con el propósito de tenerlos allí a los 15 minutos de mi caminata encontré la primera de varias cargas de demolición esa estación espacial no era más que una gigantesca bomba de negación orbital si las cargas hubiesen detonado los escombros de aquella estación espacial de 400 toneladas metálticas no solo habría dañado o destruido cualquier otra plataforma flotante sino que harían impedido habrían perdón impedido cualquier otro lanzamiento durante años era parte de una política china de espacios de nadie si nosotros no podemos subir allí nadie más podrá todos los sistemas de la estación seguían funcionando no habían ocurrido un incendio no había ocurrido daño estructural nada que hubiese podido causar el accidente con la compuerta del módulo del escape encontré el cuerpo de un taikonauta con su mano aún cerrada alrededor de la palanca de expulsión de la compuerta tenía puesto uno de esos trajes presurizados para escapes de emergencia pero el visor había sido atravesado por una bala supongo que el arma y su dueño fueron expulsados hacia el espacio me gusta pensar que la revolución china no se limitó únicamente a la tierra que ese hombre que abrió la compuerta fue el mismo que trató de contactarnos quizás su compañero era un partidario del viejo gobierno un nacionalista al que le habían coordonado y ordenado detonar las cargas de la munición entonces Sai ese era el nombre marcado en sus objetos personales Sai trató de arrojar a su compañero al espacio y recibió un disparo en el intento es una buena historia creo así es como quiero recordarla así pudieron prolongar su estadía usando las provisiones de la Yang utilizamos cada fragmento que pudimos extraer de ella como partes de repuesto y materia prima nos habría gustado conectar las dos plataformas pero no teníamos ni el equipo ni el personal necesario para ese trabajo podríamos hacer haber usado un módulo de escape para regresar a la tierra tenía un escudo térmico adecuado y espacio para tres fue muy tentador pero la órbita de la estación estaba cayendo rápidamente y teníamos que hacer una elección de inmediato escapar a la tierra o reabastecer la E.E.I pero claro usted ya sabe nuestra elección antes de abandonarla para siempre presentamos nuestros respetos a nuestro amigo Sai aseguramos su cuerpo a una heritera empatamos sus objetos personales y tras regresar a la E.E.I dijimos algunas palabras en su honor mientras el Yang se quemaba al entrar en la atmósfera pensándolo bien él podía haber sido el nacionalista no el reverle pero de todas formas sus acciones nos permitieron seguir con vida permaneciéndonos permanecimos otros tres años en órbita tres años que no habrían sido posibles sin esos productos de China sigo pensando que una de las grandes ironías de la guerra fue que nuestra tripulación reemplazó llegó a bordo de un vehículo especial privado el Spacecraft Tree esa nave que había sido diseñada como el primer vehículo de turismo espacial el piloto tenía un enorme sombrero vaquero y una sonrisa yanqui de compienza alguien pidió un domicilio dijo él algunas veces nos preguntan si lamentamos nuestra decisión de quedarnos a bordo no puedo hablar por mis compañeros en esos hechos de muerte los dos dijeron que le volverían a nacer como no voy a estar de acuerdo con esto no me arrepiento de la terapia física que tuvimos que soportar luego claro tener que endurecer todos mis huesos otra vez y recordar porque el señor me dio un par de piernas al nacer no lamento haberme expuesto a toda esa radiación en esos en esos cebas sin escudo adecuado todo ese tiempo allá afuera con el blindaje no me arrepiento de esto fue una elección nuestra elección y me gustaría pensar que al final logramos hacer la diferencia no está nada mal para ser el hijo de un minero de ópalos de andamoca ¿verdad? como nota Terry Knox murió tres días después de esta entrevista muchas gracias gracias x x x Gracias.